No inventen No inventen No inventen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué voy a hacer, gente? Necesito ayuda Necesito... Miren Necesito mucha ayuda Porque... Miren, a ver A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Imagínate que la voz se me ponga así como... Como la gente de España ¡No, no, no! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! No es que sea nada malo Hablo de que me gusta mi acento Miren, miren, hoy ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Me tengo... Iba a empezar esto Como en 20 minutos, pero me tengo que... Mira... Me tengo que... Me tengo que relajar, me tengo que... Poner chido, ¿no? Me tengo que poner chido Miren, miren, hay un gran... Tengo un... Se me atravesó un pinche problema Horrible Se me atravesó un pinche problemón La verdad Porque miren Miren, escuchen Yo nunca... Yo nunca... En mi vida... Yo nunca en mi vida He hablado con una persona de... De España No... Y no lo digo... O sea, hablo... De que yo me acuerde Yo no he hablado con una persona de... De España Tal vez sí Tal vez en la escuela Cuando venían a las conferencias Y que de otro país Y que... Ay... Hola Y hablaban... Y hablaban el español de España Y decían Buenas tardes, chicos No, yo ni sé cómo hablan Yo ni sé cómo hablan Yo ni sé cómo hablan Hoy vamos a jugar Roblox con el Rubius Yo le voy a enseñar a jugar Roblox al Rubius Esto yo no... Esto yo no... Esto yo no me lo esperaba Entonces... Entonces... Lo que vamos a hacer hoy es... Voy a jugar Roblox con él Y voy a enseñar... A cómo jugar el... El juego, ¿no? Porque él... Él solo ha jugado... El Squid Game en Roblox Es el único que... Y hasta decir Roblox en español Se me hace tan... Tan raro Tan difícil Total Él quiere que yo le enseñe a jugar el juego Y yo no sé... Y yo no sé cómo O sea, yo sé jugar el juego Pero... Pero... A ver... ¿Cómo se llama? A ver... ¿Cómo se llama mi tipo de español Y su tipo de español? El del... El suyo es... Español... 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 Es como el doble español Porque de ahí surgió el español ¿Pero cómo se llama mi tipo de español? Mi tipo de español se llama... ¿Castellano? ¡Ay! ¡Qué pinche castellano! Ni qué nada ¡Pinches mentirosos! ¿Castellano? Eso es como una comida o algo No, no, no O sea... No, no es cierto A ver... Y el mío es... ¿Y cómo se llama el mío? ¿Cómo se llama mi tipo de español? Español mexicano... ¡Órale! ¡Órale! Va, va, va Que va, va, que va Este... Este... Español latino Va, va, va Vale, miren Miren, miren Tengo que escoger Tengo que escoger juegos Para jugar con él Para enseñarle cómo jugar Yo no sé cómo Yo estoy... No sé No sé qué voy a hacer Entonces lo primero Lo primero es Vamos a ver mi perfil Vamos a ver mi perfil ¿Va? Vamos a ver mi perfil Yo no creo que se va a asustar Con lo que traigo puesto ¿Sí? No Este... Este es mi... Este es mi forma original Esto es con lo que yo... Yo me... Yo me siento bien, ¿no? Con esto Yo me siento muy, muy bien Yo me siento muy bien Con este... No, no Voy a hacer la chingada Con sus... Eso no tiene risa Yo tengo que hacer Una buena impresión Dicen Yo nunca he hablado Con el Rubius Entonces tengo que hacer Una muy buena Primera impresión ¿Va? Tengo que hacer Una impresión Primera Muy buena Porque si no ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir de mí? Va a decir No, 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 no Finche... Yo no sé No sé Jueguen fashion Hay que jugar el pinche jueguito de Fashion El programa de Fashion Hay que jugar ese Sí, 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 hay que jugar ese Pero primero, lo primero que quiero hacer es llevarlo a Monterrey Quiero llevarlo a Monterrey ¿Qué chingón estaría llevar a Rubius a Monterrey? ¿Creen que él ha vivido en... ¿Él ha ido a México? ¿Creen que el Rubius ha ido antes a México? Yo no sé Les digo la verdad Yo no sé si el Rubius ha ido a México Pero si lo llevo a Monterrey se va a poner... Yo no sé qué... A ver, a ver ¿Sabes qué? Hay que empezar con lo más simple primero, ¿no? Hay que empezar con lo más simple ¿Qué tan peligroso es España? Porque México no... La verdad no es muy seguro, ¿eh? México no es el país más seguro que existe Entonces, lo primero que yo quiero saber es ¿Qué tan seguro es España? ¿Va? Porque si no es seguro, pues ahí ya tenemos algo en común, ¿no? Ya nos podemos llevar muy bien Si España no es seguro Ya le podemos... Ah, tú también tienes... Este... El cártel de... De que se llevan los aguacates y así Sí, ahí... Ahí nos... Irá, automóvil... Irá, irá Aquí nos... No, 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 no Aquí nos vamos a llevar muy bien Aquí nos vamos a llevar muy bien Mira Estamos en Monterrey Estamos en Monterrey Casa de Juan Guarnizo ¿Quién es ese? No, mamá Ah, qué chingón Sí, sí me siento como que... Sí me siento como que estoy en Monterrey Se va a sentir bien bienvenido el Rubius Se va a sentir bien Ir a... Ir a la credencial Ah, la vi Traemos credencial Coca La Coca Ah, farmacias similares Ya, ya Ya chingamos Ya chingamos Estamos en uno... En muy buenos pasos, eh Estamos en muy buenos pasos Tenemos el saludo Ah, hola Hola A huevo, a huevo El descansar A ver Ay, cabrón Ay, no mames Dice descansar No, que me arrestó la pinche policía federal No mames Esto no es descansar, güey No mames ¿Cómo que descansar? Más bien Me está... Me está llevando la... La federal Me están llevando los federales Ay, me llevan los federales Ay, no Eso no es descansar No mames Mira la cantina Se ve chingona Ah, la... Ah, la virgen Ah, la virgen Qué padre Qué padre Muy bien La policía federal Ah, la... La CDN Fuerza civil Ah, lo puedo mane... Ah, la virgen Lo puedo mane... No, no, no No te lleves el pinche carro Este es mío Yo no puedo manejar el carro Ya me siento bien La verdad ya me siento bien Llevan... Ay, cabrón Ese güey Ese güey tiene una pinche... Una pinche M4 A la virgen Ay, la federal me lleva La policía La fuerza civil Ayuda Ayuda No, no Vamos a tener mucho en común Yo y este rubio La verdad Le voy a caer muy bien Cuando lo lleve a México Le voy a caer muy bien Le voy a preguntar Oye, ¿qué hacen en tu país? ¿Tu país es peligroso? Le debería decir Que nunca he hablado Con una persona de España Le debería decir eso Es que es verdad Yo no... Yo nunca he hablado Con una persona de España Yo... Yo qué... Yo qué puedo hacer Yo no puedo hacer nada al respecto Yo no puedo hacer nada al respecto La verdad Perdóname Pero... Pero yo no... Yo no puedo decir nada al respecto Perdón 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 Pero no es mi culpa La verdad no es mi culpa A ver Dicen... A ver Yo creo que si lo... O a la Ciudad de México A la Ciudad de México Sí, aquí lo puedo Y mira Hasta hay un estadio Y todo ¡A la virgen! ¡No va! Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que enseñarle al Rubius Yo creo que se la va a pasar Muy bien hoy Él está haciendo stream ahorita Haciendo sus cosas Y yo estoy preparando esto Entonces hay que preparar los juegos Primero que todo Vamos a llevarlo a México ¿No? Sí, sí Sí, vamos a llevarlo A la colonia ¡Ay! ¡Ay! A la colonia Vamos a llevar a la colonia Que se pruebe unos tacos Que se la pase muy bien Yo y el Rubius Nos queremos Mucho Así Así le voy a poner Y comprar ahora Me compré 100 Roblox Me compré 100 Roblox Así que Oigan Chicos, la verdad Si no se han suscribido Suscri... Sus... Sus caritas Suscríbanse Suscríbanse por favor al canal Este... La verdad Gasté un chingo de dinero En 100 putos Roblox Para crear servidores privados Entonces Suscríbanse por favor La verdad Estaría... Estaría muy bien Que se suscribieran a mí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Compré 100 Roblox A ver, a ver A ver Entonces Vamos a ir Lo primero Lo primero Vamos a ir a México Y después de México ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, chicos? A ver ¿A dónde nos vamos después de México? Hay muchas cosas que enseñarle Él solo ha jugado el juego del calamar No No Eso no se juega Eso Eso es Eso es Ese es un juego Que lo usaron Para atraer gente a Roblox Yo le quiero enseñar Realmente Lo que significa Roblox A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jugamos Con él Este... ¿Sabes qué? Voy a buscar Rubius Rubius en Experiences Así Así ¡Ay! ¡Karmaland! ¡Ah! Sí Ese es como ¡Ay! Él estuvo en Karmaland Sí es cierto Rubius Setup Ah, miren ¡100 putos Roblox! ¡100 putos Roblox! Para... Para hacer un pinche Servidor privado ¡No mames! ¡Qué pinches pasados! Ah, pero es el... Es el setup del Rubius Entonces es que Ahí lo voy a llevar también Voy a comprar Yo y el Rubius Nos queremos mucho La verdad sí nos queremos mucho Yo no sé si saben eso Nos queremos mucho ¡Qué caro! Sí, no mames ¡Qué caro! ¡Pinches pasados! Sabían que yo iba a ir Pero no, no le hace No le hace A ver Vamos a buscar el juego del Fashion Del Fashion A mí me gustaría jugar el juego del Fashion A ver Fashion Famous Fashion Famous ¿Cuál es? Creo que es este Puedo comprar ¡Un servidor privado! ¡A la verga! Yo y el Rubius Nos queremos mucho Nos queremos mucho Yo y el Rubius Sí La verdad sí Somos muy buenos Nunca hemos platicado Pero yo lo sé Que somos muy buenos amigos Yo lo sé Yo lo entiendo Yo lo entiendo A ver A ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué otro juego podemos jugar? ¿Qué otro juego podemos jugar? Váyanse a Perú No, no A ver ¿Hay juegos de Perú? Yo nunca he ido a Perú en mi vida ¡Ah! Sí hay juegos de Perú ¡Sonic! ¡Perú! ¿Y por qué tiene a Bob Esponja en la fotito? No sé No sé A ver Sonic Sonic A ver ¿Qué más? ¿Qué más podemos jugar? Oigan ¿Qué más podemos jugar? Yo no sé qué jugar Yo no juego este juego Yo le dije Sí Rubius Yo le sé mucho al Roblox Yo no sé ni madres El pinche Roblox Yo no sé nada de Roblox Por favor ¡Ayúdenme! 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 Al Dream SMP No, 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 no No, ¿cómo? ¿Cómo al Dream SMP? Minecraft A él le encanta mucho Minecraft Vamos a jugar Minecraft, ¿ah? Eso va a estar muy, muy bien Y déjenme les digo por qué Porque él juega mucho Minecraft Si yo lo pongo en un ambiente Donde él se sienta Lo reconozca muy bien Este Ah, mira Aquí Ahí está Hay que jugar Miner Blocks Hay que jugar Miner Blocks Ah, mira Y los servidores son gratis Los servidores son gratis ¡Ah, la mierda! Ok Yo y el Rubius Nos queremos muchísimo La verdad Sí nos queremos mucho Yo lo quiero mucho a Rubius La verdad Se lo voy a decir La niña que me gustaba en la secundaria Le encantaba a Rubius Tenía su libro y todo Yo no sé cómo meterme en contacto Pero le voy a mandar esta pinche transmisión Le voy a mandar esta Y le voy a decir Mira Porque no me quisiste Porque no me quisiste Y ahora mira Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar con la cara No mames No mames No mames Ah, mira Un pinche Obi Un Obi también A ver, ¿qué más? ¿Qué otro juego podemos jugar? ¿Qué otro juego podemos jugar, chicos? La verdad Miren Tenemos Ah, el Warrior Cats ¿Qué tal uno de terror? Podemos jugar uno de terror también ¿Es de Bad Wars? No manches ¿Cómo se dice The Hood en España? ¿Qué es esto? ¿The Hood? ¿Qué es esto? Hay que jugar el juego de México Sí, sí, sí Hay que jugar ¡500 putos Roblox! 500 putos Roblox No, no chinguen No más ¿Qué pasa? Se pasaron de Se pasaron 500 Vamos a jugar el juego de México Hay que jugar el juego de México Sí, sí, sí Ese me gusta mucho Ese me gusta mucho Podemos jugar el juego De México Mira, ya me siento más seguro, eh Porque ya busqué los juegos Ya vamos a jugar los juegos Y pues ya sabiendo ¿Qué juegos vamos a jugar? Esto Esto va a ser muy fácil Esto va a ser facilísimo Va a ser Muy fácil Lo que voy es que va a ser muy fácil Estoy muy emocionado 500 pinches Roblox También Ahí sí se pasaron de Ahí sí se pasaron No mames 500 putos Roblox No mames Pues que parezco El pinche mismísimo Carlos Slimo ¿Qué? Pinches mamones No Se pasaron Se pasaron A ver Me gustan todos estos juegos Me gustan todos estos juegos Mucho Mucho Yo creo que se va a Diver 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 Se va a divertir mucho El Rubius El Rubius Se va a divertir mucho Estoy Emocionado ¿Cómo dicen ¿Cómo dicen los de España? Este Estoy ¿Cómo dicen? No sé cómo dicen Perdón Si me equivoco Pero no dicen Estoy hasta los huevos Yo no sé ¿Así dicen? Yo no sé si así dicen Dicen Hostia Estoy hasta los huevos Yo no sé si Perdón Perdón si me equivoqué No No sé No sé La verdad La verdad No sé Estoy No sé No sé Estas cosas Yo no Yo no Yo no sé Yo la verdad Yo no sé estas cosas Yo no sé estas cosas Bueno No le hacen No le hacen Este Yo creo que estamos Ay cabrón Simulador de comer No mames ¿Qué es esto? ¿Qué pinches juegos? Les están poniendo a los pinches niños Ay no Me tengo que relajar La verdad Me tengo que relajar Esto está Esto está muy Muy Impactador Está muy impactador esto A ver Yo quisiera jugar el juego The Hood The Hood A mí me gustaría jugar este Cabrón Ya apagué Ya apagué Güey Me van a quitar No mames Me han Me quitaron mi pinche Compré dos No mames Compré dos Compré Compré dos Y los dos se llaman México Cabrón Ay cabrón Estoy hasta los huevos A ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a jugar The Hood A ver Para sentirme bien chingón Y decir Sí Rubius Yo Miren La verdad Les voy a decir Reitero Yo no sé mucho De la cultura española Yo espero que Rubius Tenga el corazón Para enseñarme ¿No? Para enseñarme Estaría muy bien Estaría muy bien A ver Ah mira Ah la secundaria Estamos en la secundaria The Central High School ¿Y dónde están? ¿Y dónde está? Yo creo que Ah mira Ya están mis cosas Ay la vir No mames No mames Mira Mira Ay que chingón Mira Mira Ay No mames No mames Voy a impresionar Voy a impresionar A Rubius La verdad Mira Dinero Celular A la A la verga Mira Ay No mames Ay no mames Mira Mis piernotas No No se pasen Pinches piernotas Que tengo Mira Muy bien Muy bien Estoy La verdad Estoy muy listo Estoy listo Estoy listo Para enseñarle a Rubius Lo que verdaderamente Es jugar Roblox Estoy muy emocionado A ver Díganme la verdad Díganme Tomaré sugerencias Voy a leer las donaciones Y voy a tomar Este Unas sugerencias Unas sugerencias Dice Pinche personaje culero Hasta te deja de ¿Qué? Ay no Besos en la cola ¿Qué? No mames ¿Por qué me están donando Esas cosas? Esas cosas son Inapropiadas ¿Sabían que las familias Ven mi canal? Las familias Ven mi canal Eso no se dice Hay familias Presente Ay cabrón Ya Por favor Compórtense Compórtense A ver Ay wey Spanish stream Tan temprano Ten un buen stream Te quiero mucho Ay mira Ese Ese está muy bien Ese está muy bien O sea no Besos en la cola ¿Eso qué? ¿Eso qué significa? Yo ni sé lo que signifique No No le hace No le hace Vamos a ver si el Rubius Ya me mandó Este Un friend request En ¿Cómo se llama? En 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 discord A ver Rubius Hay una que se llama Ruben No Él no se llama Ruben ¿Verdad? ¿Se llama Ruben? Tal vez se llame Ruben Rubí Rubius Rubius No me han dado notificación No le hace La colonia Es lo primero que voy a hacer Voy a llevar al Rubius A la colonia A México Le va a gustar mucho Le va a gustar mucho Vamos al avatar shop Oigan ¿Qué me puedo poner Para impresionar a Rubius? Porque la verdad Lo que traigo puesto No Esto Estas Estas mamadas ¿Qué? Si Tengo unas pinches piernotas Pero no es suficiente Dile Estoy hasta los cojones ¿Qué? ¿Qué son los cojones? Yo no sé No Yo no sé Eso ¿Qué significa? Yo no sé Eso ¿Qué significa? Oigan Yo no sé ¿Qué significa eso? Yo no sé ¿Qué son? Yo no sé ¿Qué significan Los cojones? Ay no No, no, no Qué miedo Qué miedo Ay gracias Gracias por la donación Y gracias Y gracias por las suscripciones Se los agradezco Mucho A ver Estoy hasta los huevos Cojones A ver A ver ¿Qué me debería comprar? Me voy a comprar algo sexy Eso es lo que necesito Necesito Algo sexy Algo que el Rubius Vea y diga Diga Hostia Que diga eso Que diga Hostia Y yo diga Sí ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Rubius? La camisa del Wilbur Va a decir Oh ¿Quién es? ¿Cómo dicen? ¿Quién es ese chaval? ¿Quién es ese chaval? Yo no sé Yo no sé si dicen Perdón Perdón La verdad Yo no sé Yo no sé Si esto es irrespetuoso Si es irrespetuoso Lo dejo de hacer La verdad No sé La verdad No sé Una playera del PRI No ¿Por qué tengo una? No mames ¿Por qué tengo una playera del PRI? No, no, no Luego lo meto en problemas Va a decir Va a decir El Rubius Qué guapo el niño Emo No soy niño Miren No soy niño Emo ¿Lo entienden? A ver Deja Voy por una botella de agua La verdad Mira Me estoy deshidratando Hidrátense amiguitos ¿Va? Deciré la verdad Les voy a decir la verdad Les voy a decir la verdad Yo nunca he colaborado Con un Creador de contenido Este Que hable español Este Están viendo Este Este es como perder Ah mira El Rubius Ya me mandó Ah ya me mandó Solicitud A ver A ver A ver Ya me mandó Solicitud Rubius Ah pero si será Y si no es Y qué tal si agrego Alguien que no es Y si agrego Alguien que no es No ma No Mami Qué tal si es ¿Qué tal si es un fan Y ya Imagínate Imagínate que empiezo la llamada Y es Hola Estoy listo A ver Vamos a ver Hola Rubius Muy bien Muy bien Ya le mandé mensaje Ya Estoy listo Ya estoy listo Para enseñarle Todos los juegos Todo lo que se necesita Saber Del Roblox Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Este Si es lo que acaba de mandar En directo Ah Ya está Ya está Este Entonces Voy a ver Voy a ver qué onda Porque la verdad Te digo Yo nunca he hablado Con una persona De España Yo no Y yo no sé O sea Haz de cuenta Yo entendería Si yo le hablara A alguien Y me dijera No te entendí O hablaste muy rápido O así Ajá Yo lo entiendo Pero qué tal Si el Rubius Dice algo Y no lo entiendo Y le digo Y le digo Y se enoja Y me bloquea En el pinche Discord Y todo No 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 Qué vamos a hacer Qué voy a hacer La verdad No sé No sé Qué voy a hacer Tengo Tengo mucho miedo La verdad Tengo mucho miedo No sé No sé Qué va a pasar Este Si No 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 Si me dice Hostia Y me manda la chingada No Qué voy a hacer Me voy a ver como menso Yo Me voy a ver como menso Qué dramático Yo no soy dramático Yo no soy dramático Soy realista Soy realista Por favor A ver Tengo que ponerme algo sexy Antes de que Tengo que ponerme algo sexy A ver A ver Díganme algo sexy A ver Juicy Voy a buscar Juicy En el Avatar Shop Ah Ay no Ah la vi No mames No ma Ah No mames Sí Si hay Si hay No ma No mames Sí Esto sí está muy sexy Esto sí está muy sexy Lo voy a comprar todo Lo voy a comprar todo Ah No mames No mames Ah la vi Ah No mames Me voy a ver Ah Era con tatuaje Juicy Con tatuaje De mariposas No mames Ah Entonces Todos en la vecindad Me van a ver Y me van a ver Con ojos de Ah Como las caricaturas Que los corazones A ver A ver Deja ver Espero este sí sea El Rubius Verdadero La verdad Me va a dar Mucha pena Si agregué Alguien que ni era Pero no No le hace A ver Ya Ya me puse aquí A ver Me voy a poner Creo Ponte el Merce El Rubius Pero las mariposas El tatuaje De las mariposas Se ve muy muy bien Entonces A ver Me voy a poner Mi ropa Me voy a poner Mi ropita Y yo creo Que me voy a ver Muy bien Buena suerte Hoy mi rey Buena suerte Para él Porque lo voy a llevar A México Ay No mames No mames Ay Me veo bien Mira No Mira Ah la vi Me veo bien Me veo bien Sexy Sexy Me veo bien sexy Mira No mames A ver Pero también Quiero el tatuaje Yo quiero el tatuaje También Ay Mira Con botas Güey Con botas No mames No mames Ay Hasta con botas No mames Ahora No Ahora si Ya me emocioné Hasta yo me emocioné Ya Hasta yo me emocioné Me veo muy sexy Ahora si me veo muy sexy Muy muy bien Que emoción Que emoción La verdad Que emoción Estoy muy emocionado Estoy Muy feliz Y contento Que más me debería poner La verdad Me necesito ver muy bien Por favor Por favor Me necesito ver bien Si yo no me veo bien Me va a bloquear Y ya no me va a querer hablar Eso es lo que quieren Eso es lo que quieren O me pongo La playera del PRI Me puedo poner La playera del PRI Eh Si me puedo Ir a Con botas Candidato El A ese le dicen El candidato sexy Hay muchos candidatos Hay muchos Hay muchos candidatos Que tienen nombres Bien chistosos Ese lo vamos a decir El candidato sexy No Porque luego Lo meto en problemas Luego Que tal Si él está afiliado A un partido político Y aquí yo se la cagué No No A ver A ver A ver A ver Tengo una idea Tengo una idea Para estarme preparando Este Frases comunes De españoles A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy listo Oigan Oigan Ya estoy listo Voy a ver Vamos a ver Frases Expresiones españolas Y sus frases Estoy muy emocionado A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy emocionado Vamos a empezar Vamos a empezar Dice El primerito El primerito Es el siguiente El castellano Es un idioma Muy rico Ay El que escribió Ay El que escribió esto El castellano Es un idioma Muy rico Ay Tranquilo Tranquilo Ay no Ay Vamos a ver Dormir la mona Dice Te has quedado dormida En el primer sitio Que has Que has encontrado Con un alto nivel De alcohol Ay no mames No mames Ok Dormir la mona Montar un pollo Te has venido arriba Ay te has venido No No Eso está muy inapropiado No No Esa no la voy a decir Dice Te has venido No Eso yo no lo puedo decir Eso no se lo voy a decir Poner los cuernos Ah Esa Esa la decimos en México también Poner los cuernos Esto es una Infidelidad de manual ¿Quién es Manuel? No Eso aplica a todos Esa frase aplica a todos A Manuel A José A Pablo A todos Aplica esa No Está muy mal escrito Este Este Bueno Este artículo Manda huevos Ay cabrón Ay cabrón No mames Mandar huevos Eso es cuando Eso es cuando Estás caliente Por el Whatsapp Eso lo dices Cuando estás caliente Por el Whatsapp Ahí si dices Manda huevos No Ay tranquilos Ay Ay si No mames Ay Que biche miedo A ver Estar metida en el ajo Que la has liado My friend Que formas parte del problema Le voy a decir Le voy a decir al Rubius Rubius Estás metido en el ajo Me voy a ver con cara de Así de De este Pendejo A ver Estar metida En todos los fregados Estar metida En todos los fregados Eso significa Que estás Que estás Que estás ligando A puro A puro wey de malas Eso significa Que te den Morcilla Eso que es Joder la marrana Ay no mames Como que joder La marrana Ay no Ay no mames Como que joder La marrana No mames Los marranos Se comen Pero no se joden No mames Echar un polvo Cuando ir a Eso significa Echar Estoy esperando A que salgas A ver Vamos a ver A ver Vamos a seguir Vamos a echar Un kiki Un kiki Ah un kiki Ese Ese se coge rápido A ver A ver El coño De la bernarda No mames Esto que significa Mira yo Sabes que Sabes que No hay problema No hay problema De hecho Hay que voltearla Hay que voltearla Yo Mira yo no se Que significa esto Más bien Yo le voy a enseñar A rubius Cosas Que dicen Los mexicanos Mejor Vamos a ver eso Vamos a ver eso Vamos a ver Frases De mexicanos Para que yo le Yo le pueda enseñar Al rubius Ok Vamos 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 A ver Estoy listo Estoy listo Chale Chale Yo no se si el sabe Que significa chale Chale significa Así como de Mano Mames Así como de Verga Verga Así Es una expresión Que se usa Y yo te No 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 necesito No necesito Las explicaciones Yo te explico Chale Mi plato Si ese si Estos tienen Más sentido Estos tienen Me va a dar El soponic Quien chingados Yo nunca he escuchado Esa Me va a dar El sopon El sonic Me va a dar El sonic No mames Eso yo no lo entiendo Eso yo no lo entiendo A ver A ver Vamos que aquí espantan Eso no es un dicho Eso lo dicen todos Eso lo dicen todos Bueno El que sigue Kais gordo Si si Ese si lo dicen mucho Que caes gordo Así como de Ya me caíste De la re chingada Ajá A ver Es neta También Yo digo neta Yo digo neta Pero eso es ya más De los De los fifis ¿No? Vamos a cotorrear Si Estos Estos tienen más sentido Estos tienen más sentido Si 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 No tener el chichi Pafarolillo ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay 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 No No mames A ver Dar el coñazo Yo he escuchado ese Yo muchas frases Yo muchas frases españolas Yo las conozco Porque yo veía mucho loquendo Y en loquendo Utilizaban palabras Muy muy malas A ver Con dos huevos Venga valiente Aunque esta es una expresión Realmente Oh no Ala No es machista No esta no la usen Amiguitos Esta no la usen Ya escucharon La página dijo que es machista Con todo mi coña Ay ¿Qué es eso? Yo ni sé ¿Esta palabra ¿Qué es? ¿Qué significa esta palabra? No 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 Ni la quiero Ni la quiero saber Ni la quiero saber Voy a Le voy a poner en videos E imágenes A ver si me dice ¿Qué es? ¿Qué significa coño? No Bueno Bueno Al ratito Que te folle un pez Ay No mames No mames No mames Que me folle un pez Me cago en la leche Esa la escuché Esa la escuché mucho En los videos Loquendo que dicen Me cago en la leche ¿Qué otra dicen? Soy la leche Dicen Soy la leche Eso decían mucho En el loquendo De GTA San Andrés Me cago en la leche A ver Cagarse por la pata abajo Ay Eso Amigos ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Ay 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 Estar como una regadera ¿Qué es esto? Ah Ya Ya se acabó la página Ya se acabó la página A ver 21 expresiones Que solo los españoles Entenderemos No acepto A ver Vamos a ver A ver Mola Votar Esco Yo no sé ¿Sabes qué? No lo voy a decir Ni voy a decir Porque luego Luego es algo muy respetuoso Luego es algo muy respetuoso Y yo no quiero ser irrespetuoso A ver Un dicho Ay no Ya Ya me Ya me Ya me Ya me dio miedo ¿Un coño es un pussy? Ay no inventé No No me digan eso Como que un coño es un pussy Yo le iba a poner en videos e imágenes No mames No mames No mames No mames No le haces No le haces Mira Mira Yo estoy listo Yo ya estoy listo Yo creo que ya Repasé tantito mi tarea Ya Ya pasé Repasé tantito mi tarea Y ya estoy listo Para jugar con el Rubius Me veo muy sexy Me veo muy bien Tengo unos hombros Mira Ay Así de Ay De pinza Ay Si 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 Muy bien Muy bien Deja ver si tengo más cosas En mi inventario Cabello A los Rubius Le gustarán Los pelones No sé Ay no mames Me veo menos sexy Con cabello Me veo más chingón Con puro cabello Con sin cabello A ver Muy bien Muy bien Ay que es esto Ay es la mierda Es la mierda En la cabeza Si si saben Es la Es la mierdita Que te pones en la cabeza Mira Ay el Rubius Le va a encantar Bueno Vamos a mi lugar Vamos a mi lugar Yo ya tengo mi 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 juego Voy a ir a mi lugar Vamos a jugar ahí Vamos a ver como me veo en el juego Vamos a ver si me veo bien en el juego Va Este Este a ver ¿Y tú ¿Y tú quién chingados eres? ¿Qué haces en mi pinche casa? Ay no mames Me caga cuando Se meten a mi casa Sin preguntar No No inventen No mames Ay cabrón Debería decir no mames Debería usar expresiones mexicanas ¿Qué tal si el tal Rubius dice No Ostia ¿Pero qué estás diciendo? Eso no se dice Y Miren Lo último que quiero evitar Es una Es una vil vergüenza No No Yo necesito Necesito Dejar Muy bien Muy bien Ya Me voy a calmar Me voy a calmar Miren Voy a leer algunas donaciones Voy a leer algunas donaciones Si tienen sugerencias O preguntas De qué se va a hacer hoy Pregunten por favor Estoy listo para contestar Estoy listo Vamos a ver Buena suerte hoy mi rey Muchas gracias Muchas gracias No seas dramático No sabo kid Les voy a decir la verdad Los que usan la La frase no sabo kid Usualmente son los no sabo kids Usualmente son esos Los que usan la palabra No Entonces ¿Sabes qué? Yo no soy no sabo kid Tal vez tenga el acentito medio raro Pero Pero no No Yo no soy así Yo no soy así La verdad La verdad ¿Dónde está Rubius? Me dijo Me dijo Quackity ¿Qué? Alguien dijo que soy el número o algo No sé de qué estén hablando la verdad Perdónenme Perdónenme Ya te plantó Ya me plantó Dijo Dijo La verdad Sí me dio vergüenza el Quackity Ay Soy el número Voy a ser el número 12 Voy a ser el número 12 En los juegos del Del calamar Ay que chingón Va a estar muy muy padre Estoy Ya viene Ah gracias 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 por el aviso La verdad Con el Rubius Estoy listo Estoy listo A ver Deja Deja Le llamo Hola Rubius Rubius Vamos a ver Vamos a ver A ver Dijo Ya estoy ready Vamos a ver Vamos a ver Ya saben que aquí es pura confianza eh Yo soy chingón Yo soy chingón Y no le hace Yo soy un chingonzazo El Rubius es el que me tiene que impresionar a mí Él es el que debe decir No Vamos Ah No me contestó No me contestó El Rubius Ah ya le caí mal Ya le caí mal Ya le caí mal No mames Perdón Rubius Perdón Yo no quería ser un espetoso Yo nomás estaba viendo francesitas De España Perdóname Rubius Perdóname Rubius Perdóname Rubius Perdóname Rubius No le hace No le hace Mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo soy Yo soy el que lo va a llevar A un tour Yo soy el que lo va a llevar A un tour Puro clickbait No esto no es clickbait Le voy a decir Le voy a decir Yo también Yo también estoy Muy listo Estoy muy listo Me votó el Rubius No le hace Rubius Hola Rubius Rubius Mira Mira Te voy a decir la verdad Y te voy a dar una advertencia Eres la primera Persona española Con la que hablo No me lo creo Créetelo Yo nunca he hablado Con una persona de España Entonces tengo mucho miedo De que digas algo O yo diga algo Y no me entiendas O yo no te entienda ¿Y qué vamos a hacer? Tú tranquilo Que yo ya O sea Yo solo te aviso ¿Vale? De que Coger Significa Agarrar algo En español Ah sí, sí, sí Esa sí me la sé Esa sí me la sé Solo quitándonos eso En medio Ya el resto Ya No te preocupes Va que va Va que va Oye Oye ¿Y pues cómo estás hoy? Es la primera vez que te hablo Es la primera vez que tú me hablas a mí ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Por qué siempre nos gritamos en Twitter? No sé, no sé Mira, así hablo yo Así hablo yo Yo mando con puras mayúsculas Y Perdón Perdóname La verdad Así hablo yo Perdón Si yo también te contesto gritando La mayoría de veces Sí, sí, sí No importa No importa Pero ¿Cómo es posible Que sea la primera persona De España Con la que hables? Mira, mira Yo he vivido toda mi vida en México Y viviendo toda mi vida en México Allá no hay No he conocido ningún español Por una parte Nunca en tu vida No, no Yo soy de México Yo nunca he hablado con nadie de España Perdón Perdón Perdóname A la gente Yo te perdono A la gente le ha hecho mucha ilusión Que estés en el torneo ¿Sí? ¿En serio? Y me llevan diciendo Sí, sí, sí Me llevan diciendo Que juegue contigo Desde, vamos Desde Hace meses ya ¿Dónde está Quackity? Hace una colaboración Con Quackity 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 Very much No, very well Thank you ¿Qué estamos haciendo? Haciendo esta transmisión en español No, mira Está bien Está bien Yo creo que Como de manera de introducción Yo lo que quería hacer Era enseñarte a jugar Roblox Porque yo he visto Tú ya has estado en Roblox Pero has estado jugando Muy poco El juego del calamar Así es El juego del calamar Y el otro día jugué a un juego de terror Que daba mucho miedo De una señora japonesa Que te persigue No, ese nunca lo he jugado Mira, yo he jugado Roblox Desde que tenía como 10 años Yo sé todo de este juego ¿Cuántos años tienes tú, Quackity? 20 ¿Ve? O sea, ¿ah? 20 años ¿Lleva 10 años existiendo? No, no tengo 10 años O sea, tengo 10 años en Roblox No de edad Ya, ya, por eso Pero sí Lleva existiendo 10 años el Roblox Sí, 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 sí O sea, ya le sé Ya le sé muy bien Yo le sé muy bien Por eso yo te quiero enseñar Yo te quiero enseñar Mira Ajá Yo estaba pensando Perdón Hablo mucho Déjate, dejo hablar No, 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 no Tú hablas, tú hablas Tú hablas Me gusta mucho escucharte Mira Yo cuando dije Voy a jugar con el Rubius Yo dije No sé si va a haber Una barrera cultural Porque yo nunca he jugado Ni he hablado con alguien de España ¿No? Entonces Compilé una lista de juegos Que podamos intentar Y el primero es el siguiente Mira, déjate, enseño A ver, a ver Yo creo que para yo sentirme a gusto Sí, mira Yo creo que para yo sentirme a gusto Vamos a jugar este juego Déjatelo, mando Mira Vale, vale, vale Vamos a ir a México, Rubius A México Polonia, me vas a enseñar Me vas a enseñar tu cultura Sí 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 Pero tengo que hacer clic en play No, 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 no Mira, yo ahorita Yo Yo no sé si sabes Yo soy muy Yo soy muy rico en En Roblox Muy rico Muy rico Yo soy una persona muy rica Ah, que tenéis muchos Robux Ah, sí ¿Qué pensabas? Ah, no sé Que eras rico En plan de rico De Rico De rico De que sabes rico No, 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 Rubius Cálmate Cálmate Aquí ya está la barrera Aquí ya está la barrera Cálmate Yo hablo Yo hablo que soy rico de dinero Que tengo mucho dinero en Roblox Ah, vale, vale Rubius Ay Tienes poca humildad Ay, Rubius ¿Tú no sueles hacer streams en inglés? ¿Cómo? ¿Tú no sueles hacer streams en inglés? Normalmente, ¿no? Haces en inglés Ah, que sí Ah, sí, sí, sí No, es puro en inglés Es puro en inglés Y ya la gente no está flipando Cuando O tienes un stream aparte Que es solo en español Mira, a veces hago Hago como un stream en español Como una vez cada mes Este Y ese es ese Este stream Ah, vale, vale, vale Pero sí, mira Mira, te digo La verdad Estoy puro acostumbrado a ser en inglés Pero Te digo, o sea Yo por eso Te mandé este juego No, no ¿Cómo, pues? Ay, en inglés Ay ¿Quieres presumir, verdad? ¿Quieres presumir? A ver, es que normalmente Siempre que hablo en inglés Es que aquí en España pasa algo Que la gente le da vergüenza Hablar bien inglés ¿Por qué? No sé Porque la gente que habla bien inglés En España es como La vemos como pija ¿Sabes lo que significa? O sea Pija, ¿sabes lo que significa? Que no pija es Es como No, no es No es lo que tú te piensas Pija es como Persona así como muy de Es que como Claro ¿Cómo describimos pijo en 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 Rubios Estas palabras No, no Son Muy groseras La verdad Engreída O sea Gente que es como Que tienen niños como Repelentes con dinero ¿Sabes? En plan de ¿Sabes? Ah, nosotros les decimos Fifis 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 La gente que habla muy bien inglés No sé por qué en España La gente se piensa que son Fifis ¿Sabes? También les decimos Fresa Que son gente fresa Fresa Sí, sí Gente fresa Pues eso Gente fresa No, no La gente que habla bien inglés Eso no es de fresa La gente Sí, pero es que Es que claro Como vuestra cultura Tiene como más Acento Inglés Pues entonces Claro La gente no lo ve raro Pero ahí es como Si es que ya estás bien Ya ves como Llaman a las películas aquí En España A todo gas Nota vital Sí, sí, sí O sea, es todo Porque nos da vergüenza En verdad No, no, no Eso está muy mal Rubius Tú tienes que hablar inglés En cualquier momento Que puedas Un día vamos a hacer Una transmisión en inglés Para que Para que no, no, no Hay que Hay que desechar eso Hay que desechar eso Compartir nuestras culturas Es lo Más fructífero Que podemos hacer La verdad I agree Sí Ay, sí Ay, sí Sabes Ay, mi Dios Mira Mira, te digo Yo la verdad Te quiero Demostrar mi cultura Te quiero demostrar Mi cultura Va Mira, ahí te mandé El link que te mandé El último enlace Le das click Y vamos a jugar ¿Qué te parece? Vale, ¿nos tenemos que agregar En amigos? No, no, no Porque ese Mira, como te digo Yo soy muy rico Yo estoy muy rico En Roblox Ay, tú tienes un server Sí, así es Así es Yo lo compré Con mi dinero Porque estoy muy rico Este, a ver Qué poco humilde Qué poco humilde Rubius Te quiero impresionar Perdóname Vale, vale o no Perdóname Que Un nombre de dinero Se va a hablar inglés Importante Le doy a play entonces Sí, sí, sí Ay, mira Si hablamos de dinero Y que soy poco humilde Mira, yo vi la lista De los leaks, eh Yo vi la lista Así que no No te puedes esconder ya El año que viene Estarás en esa lista Pero vamos De sobra De sobra seguro Porque tú empezaste En Twitch hace poco, ¿no? Realmente, ¿o qué? No, yo lo estaba haciendo Por años ya Pero Sí, sí, sí Pero ya hace poco ¿Empezaste a hacer streams También con 10 años, o qué? No, no, no Tampoco Este, yo empecé Como a los 14, 15 años Como a esa edad Yo empecé a hacer stream Hace 5 años La mitad Sí que estás en la lista, eh Guagri ¿Sí? No, 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 no No vean esa lista Ya esa lista Yo no No, no, no No les hagas caso Esa lista es fake news Fake news Sí, sí, sí No, no, esa lista No es Oye, ya Por favor, suscríbanse Seguimos siendo humildes Sí, la verdad La verdad es que Es que yo gasté mucho dinero Para el Rubius en Roblox Entonces Sí, sí Lo apresaríamos A ver, a ver Estoy dentro ya, eh Sí, sí, sí Va Estoy esperando aquí, mi rey No, no, no No estás aquí Hay gente Hay gente Hay gente en tu juego Sí, hay gente No, yo no Yo no veo nada Yo no te veo aquí Mira, te lo mandé Es que me has mandado Link del juego No de tu servidor Me tienes que dar O sea, tienes que Donde se generan los links Ajá Así es Y ahí está el link ¿Sí lo ves? No Te lo mandé Ahora sí Ay, qué emoción Rubius Luego voy a ver si encuentro yo algún otro mapa de mi cultura, ¿vale? Ah, va, va, va Que va Española, Andorraña y Noruega Ojo O tres culturas aquí Ay, eres de todos lados A ver El Rublox Eres el Rublox Sí, soy yo, soy yo Mira Ahí, ahí en el, en el Ah, cabrón ¿Cómo se dice? En la listita de arriba Dice cuánto dinero tienes Oye, 450 Rublox ¿Tienes nomás? No lo veo No lo veo, no lo veo Ponle en jugar ¿Le das click en jugar? ¿En jugar? Sí, sí, sí A ver, a ver Vale ¿Y ahora dónde estás? Ocho mil Ah, yo, ese soy yo Poco humildad, poca humildad Mira, mira Mira, tengo, tengo una historia para ti La verdad es que no sé si ves mi nombre Lo puedes leer, por favor Es en inglés, es en inglés Alfa, a ver Alfa Kenny Buddy Ay, Rubius Eso es una grosería Eso es una grosería No digas eso, Rubius No digas eso ¿Por qué? Léela, léela y ve Alfa Kenny Alfa Kenny Buddy Alfa Kenny Buddy Rubius ¿Estás entiendo? Alfa Kenny Buddy Rubius Ah, ah, ah Alfa Kenny Buddy Rubius, tranquilo Alfa Kenny Buddy Lo acabo de pillar Tranquilo, Rubius Alfa Kenny Buddy Gran nombre Ostras, eso joder Es que no Es que el nombre Quackety Está censurado en todo Roblox ¿Por qué? Me pelé con ellos Me pelé con ellos ¿Con los creadores? Con los creadores Me odian mucho De hecho, estoy muy sorprendido De que esta cuenta No me la hayan suspendido ya Alfa Kenny Buddy Me encanta ese nombre Mira, es que hace muchos años Ellos tenían unos foros Y pues en estos foros Eran muy estrictos Entonces Yo en ese entonces Yo tenía como 600 vistas Y yo le dije a todos Hay que publicar la misma cosa En los foros Y bueno ¿Cómo que la misma? Así como de Spam Yo les voy a hacer spam Era uno de los niños Que hacía spam No ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Tenía como 15 años Ya maduré Ya soy una persona diferente Pero en ese entonces Yo le dije a todos Que fueran Y que le dieran spam En el foro Le dieran spam Like y todo Sí, pero era Era con un objetivo Era con un objetivo Y el objetivo era de que Pues que ya no fueran Más estrictos ¿Me entiendes? Vale Ajá Entiendo, entiendo Entonces Una cosa se convirtió en la otra Y cerraron los foros Por mi culpa Cerraron los foros Y Por tu culpa cerraron los foros Yo creo que fue por mi culpa Me daba mucho Sí, sí, sí Yo creo que en un momento dado Lo consideraron Y fue por mi culpa Y pues Desde ese entonces Censuraron mi nombre Uf Si tú escribes Quackety En cualquier parte de Roblox Está Está como censurado A ver Quackety Sí, mira ¡Es verdad! Sí El Rubius Va, el Rubius no, eh No, no Esa no Yo espero nunca lo censuren A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te veo Estoy Enfrente de la Conalep Que no sé qué No sé qué es la Conalep No sé qué es esto La Conalep es una escuela De muy alta calidad en México Este Sí, sí Ah, ya De fresas, ¿no? Y de fifis De fresas y de fifis La Conalep Mira, ya te vi Ya te vi Estás brincando Mira, acá estoy yo Acá estoy yo Rubius, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Uf ¿Te ves? Madre mía Eres ¿Sí? Eres precioso Sí, ay, gracias Estate quieto, estate quieto Quiero verte la cara Sí, mira Ay, Rubius Dios santo Jussi Jussi Jussi, muy sexy, ¿no? La verdad me puse muy sexy Dije Dije, va a venir el Rubius La primera impresión Es lo que cuenta Ah, pues yo Yo estoy con pelos de De otaku Y de furry Así que ¿De furry? No me preparé Un poquito furry estoy hoy Ay, Rubius Eres Eres de los furries Sí, de vez en cuando De vez en cuando Muy bien Hago cosas De furry Pero no puedo explicarlas En Steam ¿No? No, no ¿Por qué no? A veces por las noches Me llaman furrius ¿Furrius? Pues muy bien Muy bien Muy bien Mira, te voy a llevar A la con Te voy a llevar A la con Raspados Espérate Raspados y loras ¿Esto que son helados? Sí, sí, sí Es hielo Es hielo con bacterias Pero la bacteria Le da un sabor Muy, muy bueno Te lo recomiendo ¿Tú sabes que a mí Cuando fui a México Yo fui a México una vez ¿Tú fuiste? Sí, me gustó mucho ¿Y qué hiciste? Fui hace 4, 5 años Hacer un show Pero todo el mundo me dijo No comas comida de puestos En plan, no Yo quería comer tacos, ¿sabes? Quería comer tacos De un puesto de estos callejeros Y me dijeron que no ¡No, mami! Mi gripa europea No podía soportar Lo fuerte que era la carne En México ¡No, mami! ¡Te mintieron! ¡Te mintieron! No, no, no Y después leí en internet Y dije, ah, pues puede ser Pero solo la comida callejera En plan como esto, ¿sabes? No, esto está muy bueno Esto está muy bueno Mira Este Son muy limpios Porque este ¿Me cobran 25 Robux? Sí ¿Robux? ¿De verdad? O sea, ¿me cobran dinero real? La vida no es gratis La vida no es gratis ¿Acaso no? ¡Ay! Yo te vi en la lista Tú sí lo puedes comprar Compra, compra Mira, yo no sé si viste Pero los sabores vienen En frasquitos de mayonesa ¿Sí lo ves? No sé Sí, lo veo ¿No sabes qué es la mayonesa? No, claro que sí Claro que sí Claro que sí Sí, sí, sí La mayonesa Esto es ketchup Mira, te voy a decir No es una ketchup Sí, sí, sí Esto te va a dar 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 Estoy en primera persona Mirando todo Esto es mayonesa Esto es Lo amarillo es mostaza, ¿vale? Lo negro Lo negro es una Esto es como de berenjena ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso ¿Es una berenjena? No lo sé qué es la berenjena ¿Pero cómo no vas a saber qué es una berenjena? No, ¿qué es? ¿Oakiti? ¿Qué? Yo no sé qué ¿La berenjena? ¿Qué es eso? ¿La berenjena? La que Sí Tú sabes El emoji que se usa mucho Ah, ya sé No, ya sé Ya sé El pitote morado Sí, sí, sí El pitote morado Ah, sí, sí, sí Ok, ya El pitote morado Lo verde son Jalapeños Salsa de jalapeños Ah, sí, sí, sí Tienes razón A ver, y lo azul y lo Lo rojo es ketchup Lo azul es ¿De qué será lo azul? Será una fruta así en plan ¿Cómo se llama eso? Aguayasca o algo así ¿Qué? Tiene un nombre así ¿Cómo se llama? No, no, yo no sé El blueberry Así le dicen Vaya azul, vaya azul, vaya azul Sí, sí, sí Blueberry, blueberry Ok, va Y esto es ¿Qué puede ser esto? Esto es algo así Pistacho Pistacho ¡Ay, no! ¿Cómo un pistacho? ¿Eso cómo va a ser pistacho? No, no, no Eso es limón Ah, claro No, lima Es limón No, limón Ay, no Era lima, ¿no? A ver, los verdes ¿Cómo les dicen a los verdes? ¿Cómo les dicen a los verdes? A los verdes lima Lima No, el verde es limón ¿Ah? El verde No, el amarillo de toda la vida es el limón No, el amarillo es lima No, no Te estás equivocando mucho, eh Te estás equivocando mucho Vale, busca ahora mismo en Google limón, por Dios Mira, mira, mira Busca limón en Google Mira, le voy a poner limón No Esto es verde No, es que Es que mira Los que trabajaron en Google son de España Están equivocados Si tú Ponle Ponle limón México Ponle limón México Ponle en imágenes Y vas a ver qué te va a parecer Mira Chécale Eh Vale ¿Y la lima? ¿La lima cómo es? La lima es amarilla La lima es amarilla Ajá Sí, sí No tiene ningún sentido Sí, quedaste humillado Perdón En algún sitio El aguacate lo llaman palta ¿Dónde es eso? Porque me parece Me parece en plan una aberración también En plan que al aguacate se le llame Porque el nombre original es aguacate de toda la vida, ¿no? Claro, claro Claro Aguacate, guacamole Pero en algún lado decidieron ponerle palta Por alguna razón No, no, no Es que le complican mucho El español debería ser fácil El español debería ser fácil y simple Pero lo complican Ay, si lo compraste Tengo una chamoya No, eso es un raspado No, esto es una chamoya No Ay, Rubius Que lo pone aquí el nombre Que lo pone abajo Chamoya Guagua Eso es un raspado, Rubius ¿Me lo tomo? ¿Me lo tomo? Sí, claro, claro Dime a qué te sabe Dime a qué te sabe ¿Cómo me lo tomo? Ay No ¿No me lo puedo tomar? Le das click Le das click ¿Le estoy dando click? No, no sirve No sirve Sí es cierto No sirve Me iba a enseñar a Juan Pablo Y si no me estás enseñando A comerme esto Me acaba de gastar En el real En una chamoya Que no sé ni para qué sirve Mira Esta es la Conalep Esta es la escuela Más prestigiosa De todo México Si tú entras al Conalep Tienes mucha suerte Mira, ahí están los uniformes Ponte un uniforme del Conalep Ah, son como los uniformes De Squid Game A ver Sí, sí, sí Camisa Poner Rubius, no me veas No me veas No me veas que estoy No me veas que estoy Me los pongo Cerrar A ver, ¿dónde estás? Rubius, no me veas No me veas que ¡Ay! ¡Ay! Estás divina Estás divina Rubius Estás divina Rubius Dicen que del Conalep Siempre sales con un hijo Así dicen Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Con cuántos años entras aquí? Este, pues Ay, no, no, no No te voy a decir Porque ya mi comentario Va a sonar raro Claro, por eso te pregunto Por eso te pregunto Por eso te pregunto Oye Tú juegas fútbol mucho A la gente de España Les gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí, somos los mejores en el fútbol No, no, no A ver, a ver A ver Sí, sí Te estás pasando Quitando a Messi Y tal En general somos los mejores en el fútbol Y lo sabes Pero nosotros tenemos a Chicharito Chicharito Hernández Ajá, ajá Ah, hoy no Él juega en la selección mexicana Nosotros tenemos a ¿Quién tenemos? Iba a decir el Kun, pero claro ¡Pedejad! Mira cómo somos mejores los españoles No, no Rubius, no, gracias No, gracias Mira, mira Estamos en el Conalep, ¿ok? En el Conalep tienen equipos muy buenos Y nosotros, la verdad No entramos en esa liga Perdóname, pero no Ese no es el tema Mira ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Qué equipo te gusta más? El Real Madrid ¡El Real Madrid! Real Madrid Fíjate que de equipos españoles A mí me gusta Barcelona Bueno El Barcelona es el que más me gusta No, no, no No, no, no Yo me vine aquí pensando Que iba a iniciar tu cultura Y te estás riendo de mí No me estoy burlando, Rubius Mira ¿Este temón? ¿Cómo? A ver Hay un temón Ah, papá americano Vale, vale, vale Entiendo No, yo no sé qué es esto Mira, este es la nevería Estos son los pesos ¿Has visto los pesos? Cuando fuiste a México Seguramente he visto los pesos, ¿no? Sí Vi los pesos Ah, acabo de coger uno Sí A ver, a ver Ah, pero esto me cuenta como Robux también No, no, no No, no Banco de México Banco de México, sí Sí, sí, sí Esos 100 pesos ¿Cuántos euros son? Ay, no sé, no sé Yo no sé los euros A ver 100 pesos son Son 5 dólares 5, ¿no? Estadounidenses Sí, así es 5 dólares Vale, vale Joder, qué lío, ¿no? Mira, claro Pero 100 pesos en México Te compra muchísimo Mira, este Esas son las casas de México Yo no sé si se ven igual en España Ay, mira Ese es el Dr. Simi, Rubius Ese es el Dr. Simi ¿Qué es esto? Esto, esto ¿Esto qué es? A ver, explícame Es mi cultura, Rubius Es mi cultura Creo que es un médico Un médico muy conocido Sí, sí Hace cuenta que se visten de un doctor Y empiezan a bailar bien sexy Afuera de las farmacias similares Así les dicen No me lo creo Sí Te necesito ver un vídeo de eso Sí, no, no Sí, sí, sí Mira, déjate Te mando un link Te voy a mandar un link Dr. Simi Farmacias similares Lo mismo, pero más barato Así es, así es Porque pone lo mismo Ah, mira, en ese está bailando el Gangnam Style Mira Te lo mandé, te lo mandé La verdad, está muy sexy los bailecitos que hacen Y es muy grande Es muy, gran parte de la cultura, ¿no? Así es, así es Hola, hola, ¿cómo se mueve todo? Todo Todo Es muy sexy el baile Yo intento no verlo en la calle Porque la verdad No, no, no Pero se me hace raro que en una farmacia Tienen que vender O sea, una farmacia es algo que Todo el mundo necesita En plan, ¿por qué tendrían que hacer publicidad a una farmacia? En plan, aquí vendemos los mejores Los mejores medicamentos Los que más te colocan Rubius Si te tomas nuestros medicamentos Verás a este hombre todas las noches Es que es el marketing Mira Rubius Dale al segundo Dale al segundo 31 Mira lo que hace A ver Acabo de ver una cosa increíble Mira Y si era eso, era eso lo del culo Ay, Rubius Ojo, ojo, ojo Mira, tíos, tíos, tíos Cómo se venía Menudo twerk Menudo twerk Se vieron muy bien Estoy aprendiendo más de tu cultura Ahora mismo Que cuando viajé Sí, sí, sí Cuando viajamos a México Y eso Siempre como que nos Sobreprotegen Y tal En plan Como que siempre tenemos que llevar a escoltas No, mamá ¿En serio? Literalmente del aeropuerto Te puedo después pasar un vídeo En el aeropuerto Nos escoltaban como Cuatro coches O cuatro motos de policía No Ay Qué dramáticos Qué dramáticos Rubius Son muy dramáticos La verdad No, mira Déjate, digo yo Que México Mira, México Pues no es muy seguro Del todo Pero Pero si andas con alguien como yo Mira, yo le sé Yo le sé a todo Yo le sé a todo Yo te puedo llevar por México Sin escolta Ni nada Y tal vez nos asalten Una o dos veces Pero la vamos a pasar muy, muy bien Vas a ver Sí, sí, sí Yo me quedaría todo el día En la farmacia Mira, este es el América Para que me contratasen Para bailar Mira, este es el equipo Del América Es el equipo Peor de México Peor El peor equipo ¿Peor? El peor Sin duda alguna Y eso a lo mejor Ofende a mucha gente No, no, no A nadie le gusta La América en México Ah, todo el mundo concuerda Que América Todo el mundo concuerda Todos Sí, sí, sí Vale, vale, vale Sí, mira Ah, mira, mira Cuando estés en México Vas a ver esos cartelitos arriba ¿Así ves? Mira Esta casa está protegida Por Dios y una arma Así es Así es Y esto sin permiso Que no hacerás a ambos Este está en cada casa, ¿no? Sí En todas Bueno, en los barrios Más peligrosillos Sí, ahí están Mira Carnicerías Ustedes en carnicerías En España y todo Sí, sí, sí Supongo que sí Mira El Electra Mira En Electra Haz de cuenta Yo no sé En España puedes pedir Sí, sí, sí En España puedes pedir Préstamos, ¿no? Si tú necesitas un préstamo de dinero Nomás le pides al banco Y ellos te prestan Sí En México pedimos motos Motos y lavadoras Y ese es nuestro préstamo ¿Esa es vuestra moneda? Sí No, no No, Rubius No Nuestra moneda no es una lavadora A ver, a ver, a ver No sé Pero esto es vía O sea, compras una lavadora Una moto como préstamo Bueno, mira Mira, déjate, explico A ver En España Tú te adeudas con el banco Con dinero Pero en México Nos adeudamos con lavadoras Y motos No me lo creo Sí, sí, sí Pero me cuesta creer ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Pues porque muchas veces Este, en México Ah, o es con el Coppel Ah, no, perdón Me equivoqué Es con Coppel No con Electra Mira, ven Deja, acá está el Coppel Coppel es el que te endeuda Coppel es el que endeuda Pero ese es un Ah, es una tienda también De ropa Sí, 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 sí Pero de electrónicos también Puedes comprar ropa Para endeudarte No, no No es ropa Pero electrónicos Muchas veces son electrónicos Y todo Ah, mira, mira Es verdad Y ahí Compus Gamer Ah, vale En España tenemos uno así también En plan que tiene Como cosas frikis Ordenadores y tal Y se llama FNAC ¿FNAC? FNAC FNAC FNAF F-N-A-C FNAC FNAF FNAC Y hay gente que lo llama FNAC 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 O sea, nadie sabe muy bien Cómo llamarlo FNAF Yo le voy a decir FNAF 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 5 Sí Exacto, exacto Mira Y hay otro también Que se llama Media Market Mira No sé por qué todas Acaban así Pero es flipante Oye, feliz Ah, los pollos hermanos Sí, sí Este es nuestro KFC Este es nuestro KFC Ala, pero este Ala, lo de pollos hermanos Entonces de Breaking Bad Es una copia, ¿no? Sí, claro Nos copiaron a nosotros Nos copiaron todo Todo Rubius La verdad es que Nos robaron Nosotros los españoles Nos colonizamos En fin ¿Cómo? Uy Nada, nada Esto ¿Cómo? ¿Cómo Rubius? No, dijiste algo Dijiste algo Dijiste algo muy importante Pero no te escuché bien Dije que quiero ir a ver Al señor de la farmacia ¿Cómo se llamaba? ¿Decías? Ah, ok El doctor Simi El doctor Simi Ah, el doctor Simi Ah, mira, estos son los dulces De todos los niños en México Se llama Ricolino La compañía se llama Ricolino Ah, Ricolino Ricolino, sí, sí, sí Ricolino Ah, ¿cómo se llama la de España? Ah, ¿cómo se llama la de España? También tienen literalmente El mismo logo, ¿eh? Sí, 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 sí Totalmente el mismo logo Es muy parecido Mmm Va, va, que va Happy Bueno, Jaribo es más de General, ¿no? ¿Jaribo? No, no, no Eso no tenemos en México La verdad No Ah, pues yo pensaba Que era todo el mundo No, no Rubius Rubius, tienes Tienes una perspectiva Siento que piensas Que España es el mundo Y Rubius, perdón Pero no es así No es así Pero si eres tú El que me pregunte No, pero Rubius Tú estás diciendo En España tenemos carnicerías O sea Tú has sido En España tienen carnicerías No No, no tenemos Matamos a los jabalíes A los cerdos Nos matamos con la mano Y nos lo cocinamos nosotros Es que Rubius Rubius, yo estoy siendo humilde Y tú piensas que España Es el centro del mundo No, no es justo No es justo, Rubius Pero mira cuánto dinero tienes 10 mil Robux Ese es forrado Rubius, alguien Alguien se unió a nuestro juego Se llama Soy el diablo suelto ¿Quién es? Uy, mira Corre, corre 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 Oye, y en México Sois muy religiosos, ¿no? Sí, sí, sí El catolicismo es el Es gigante Ah, mira Hablando de Mira 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 La iglesia, vamos Sí, es una iglesia O un lugar donde los candidatos Pueden hacer campaña Uno de esos dos Ah, se usa para hacer campaña También las iglesias Sí, también, también ¿Cómo son las campañas políticas En España, Rubius? Eh... Es un circo Es un circo O sea, en vez de una iglesia Parece un circo Lo que lo hacen Así que... Un circo ¡Ay, Rubius! ¿Estás bien? Sí Ay, muy bien, muy bien Mira Esta es la iglesia Esta es la iglesia Estas son nuestras sillitas Y pues... Pues aquí, Rubius Rezamos Aquí rezamos ¿Puedo sentar? Claro, claro Mira Siéntate ¡Ay, Rubius! Rubius, estamos en la casa de Dios Estamos en la casa de Dios Rubius Así me quedo ¡Te estás durmiendo en la iglesia! Ahí estoy durmiendo en la iglesia Rubius ¡Es el diablo! ¿Quién es este? Dios, Kevin Tú siempre tienes la cara de diablo, eh El diablo Sí la tienes de diablo Rubius, en la casa de Dios no se duerme, eh Te aviso Me despierto, perdónenme Te aviso, te aviso Mira No quería faltar el respeto Pues ya, muy tarde Mira Vamos para acá Vamos para acá, Rubius ¿Qué es esto, Rubius? Uy, ¿el qué? Rubius, hay un modo PvP Has pagado, has pagado Eh, modo PvP Hay un modo PvP Nos podemos matar, Rubius Vale, vale Me sirve, me sirve ¿Con qué te mato? No, no, no Con este lado ¿Cómo te puedo hacer? Rubius, no quiero drogas, gracias No me gustan más drogas Ah, vale, vale Ah, en España tienen panteones ¿Qué me ha pasado en la cara? Alguien me ha cambiado la cara Me han puesto una bandera de México ¡Sí! No, esa es la de Italia, Rubius Rubius, te pusiste una Una bandera de Italia ¿Eres italiano? No, no me lo ha puesto yo Esto, no me lo ha puesto yo Ay, Rubius No, no, no Muy mal, Rubius No sé quién lo ha puesto, creo que es el diablo El diablo tiene como banderitas ¡Haga con la cara el diablo! Yo no sé quién es Yo no sé ni cómo agarró mi enlace La verdad Yo no sé, pero este es hacker El Ramos El Ramos, corre, corre Vámonos Vamos de aquí, vamos de aquí Mira, este En España tienen Tienen, ¿cómo se dice? Panteones ¿Panteones? Sí, 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 panteones Donde ponen a la gente muerta La gente que ya se murió La ponen Así, bien hondo Ah, cementerio Sí, sí, sí ¿Tienen? No, no, las enterramos No las enterramos directamente Los dejamos ahí Ahí los dejan Claro ¿Qué pregunta es esa? Que Dios haga con ellos Lo que Él quiere, ¿verdad? Mira, moteles Rubius, vamos al motel ¿Tú sabes que es un motel? El diablo Sé lo que es un motel Sí Es donde ¿Sabes lo que son los clubs de carretera? Sí, es cuando Es cuando estás muy cansado Y te tienes que dormir rápido Pero te vas a la siguiente mañana Claro, sí Y tienen muchas luces rojas Y rosas Sí, 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 sí Sí, sí, es para Sí, tú has ido a muchos de esos Sí Sí, suelo ir Siempre que me canso Cuando viajo Siempre me suelo dormir Muy bien, qué bueno Eres muy responsable Mira, esa es la Policía Federal No sé si has escuchado La Policía Federal Son muy respetuosos La Policía Federal será como O sea Policía Federal es como La Policía de toda México Así es, así es O es solo la de México Vale, y la de México DC Por ejemplo ¿No tenéis como una policía O como Guardia Civil o algo así? No, Rubius ¿Crees que tenemos mucho dinero o qué? Que podemos tener una Guardia Civil No, Rubius Sí, sí O sea Ay, Rubius Eres bien Poco de lo que es un mexicano Eres muy privilegiado Rubius Privigeliado Sí Sí Sí, mira Acá, acá, acá es Acá, mira Acá te va a gustar mucho Ah, me está diciendo que es Guardia Nacional Sí O sea que lo tenéis No, no Te están mintiendo Mira Acá son las casas Acá son las mejores casas Acá es donde te diviertes más Mira Aquí es donde vives tú, ¿no? Sí, aquí es donde vivo yo Mira, Rubius Esto es una parte muy grande de nuestra cultura Sí La cama del tigre Ah, no La cama del tigre La cama del tigre, Rubius Rubius Déjame terminar Vale, vale En la cama del tigre Estas las compras en las ferias En los circos Ah Y están bien suavecitas Eso es que lo tenemos en España, eh No he visto a nadie con una cama de tigre Ay, no, Rubius No, mira Cuando vengas a México Yo te voy a Yo mismo Yo personalmente Te voy a regalar Una cama del tigre Ojalá Sí, sí, sí Ojalá Eh, si te digo que dentro de poco voy a México ¿Me creerías? ¿En serio? Bueno, no lo voy a dejar ahí No, no quiero decir nada más A lo mejor en 2022 voy para allá, eh Yo te aviso Yo te aviso Y me haces un tour Por favor Igual creo que me estás haciendo aquí Pero en la vida En la vida real En la vida real Y te vas a ver una cama del tigre Y mira, esa es la Virgen de Guadalupe La Virgen También que la Virgencita Sí, también También en España Mira, mejor no me voy a meter No me voy a meter en esos temas Porque luego digo algo que no Y Ah, mira, Rubius Me estoy bañando Me estoy bañando, Rubius Y es común que la gente de México No lleve vaqueros ¿Vaqueros? O pantalones ¿Vaqueros? ¿Vaqueros? ¿Se llaman vaqueros los pantalones? ¿Los jeans? ¿Sí? En España se llaman vaqueros No, no, no No decimos vaqueros Decimos pantalones O mini shorts Vale ¿Por qué? O sea, no lleváis pantalones Largo No, ese nomás soy yo, Rubius Así me gusta Así me gusta Ah, vale, vale Mira Ah, mira Otra cama del tigre Otra cama del tigre Mira, mira Seguimos con el tour acá Rubius ¿Qué tal te gustaron las casas? Muy bonitas, ¿no? Muy lindas Muy bonitas, muy bonitas Ojalá tener una cama contigo, la verdad Y con la virgencita Ay, Rubius Rubius Cálmate Cálmate, Rubius Espero que me cumples uno Espero que me cumples uno cuando nos veamos Claro que sí Mira Mira, aquí está el IMS ¿Tú sabes qué es el IMS? Eh, IMS Instituto Mexicano de Seguridad Social Rubius Rubius ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? Mira Sí, aquí la lista de espera Mira Pues ya sabes que en ciertos lugares Cuando tienes emergencias o así Estarán algunos minutos en atenderte El IMS te pone en una lista de espera De como unas semanas Cuando tienes una emergencia Cuando es emergencia O sea, emergencia pero es un hospital entonces Sí, sí, sí Es un hospital con lista de espera De varias semanas Sí, ese es Ese es lo que no Ese es lo que ¿Es privado o algo así o es público? No, es público Es público Este, el IMS Sí, es para todos los mexicanos Es salida pública, ¿no? Ahí Pero te digo La lista de espera Es de mucho tiempo Es de mucho tiempo Pero imagínate que Yo qué sé Te da algo fuerte Y que tienes que hacer Esperar Esperar o pagar Te aguantas Te aguantas, Rubius Porque Porque eso es lo que Eso es lo que nos da carácter A nosotros los mexicanos Es esperarnos Cuando tenemos Muchos problemas Sí, sí, sí Mira Elote, Rubius Entonces probar los elotes Seguramente has probado los elotes Elotes y Esquites 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 Límpiame los zapatos Diablito A ver El diablo te va a limpiar los zapatos Límpime los zapatos Mientras ¡Ay, no! Mira Se compró Se compró Se compró un elote, Rubius Me dice la gente que es mayonesa Me dice la gente que es mayonesa ¿Cómo vas a hacer azúcar? Te están mintiendo Mira ¿Quiénes son esas personas? Con minions No lo sé De ese lado aquí Mira, Rubius Este es El Palacio Nacional ¿Entonces qué es el Palacio Nacional? Donde vivió el presidente Así es Así es ¿No tenéis reyes, no? En México ¿Ustedes sí? Bueno, en España sí No, no me digas ¿Cómo que reyes? Tenemos reyes, príncipes ¿Príncipes? ¿Castillos? Rubius Eso ya es un sistema medio anticuado, ¿no? Sí ¿No crees? Sí, pero tampoco puedo hablar mucho de eso Porque también pueden pasar cosas No, no, Rubius 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 ¿Sabes qué? Dejemos el tema atrás Al final me vas a meter en problemas, Quacky Me vas a meter en problemas, Quacky Dejemos el tema atrás Me vas a tener que acoger en México Dejemos el tema atrás, Rubius Mira Ese es el Tianguis Has sido un Tianguis ¿Tianguis? Tianguis Así le decimos Es como un mercado La colonia Camisa Me la compro Sí, cómpratela Te ves muy bien, Rubius Mira La safaera Momos Safaera Momos No, quiero algo muy mexicano ¿Cuál es la camiseta más mexicana? A ver, a ver Déjalo, veo Esta, esta Rubius Mira Tiene un edit Una editación del Shrek A ver, a ver Déjame ver Esta es la camisa más mexicana que conozco ¿Cuál? 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 Esta es la que traigo puesta Sí, sí, sí ¿Ese es de Shrek? De Shrek Sí, sí, sí Ponte la gira Ponte la gira En España En España A Shrek le llamamos Shrek ¿Qué? Shrek Shrek ¿Qué? No, no Nos da vergüenza hablar bien inglés No me digas No me digas eso, Rubius No puedes decir su nombre en vano No puedes decir su nombre en vano Y nosotros decimos Errek Rubius Rubius Piña En México tenemos la coca de piña Sí Sí, sí, sí Qué fuerte Sí, sí, sí Está muy buena ¿Sabes que en Japón existe la Fanta de uvas y está riquísima? ¿En serio? ¿La has probado? Increíble La probé, sí, en Japón Mira Increíble México es un país increíble La coca de piña es como... No, 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 no La gente se está viendo No, no, la coca de piña te la dan gratis en la calle Voy a buscarlo ahora en Google No, 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 no Sí existe Sí existe Sí existe, Rubius Coca-Cola de piña Coca-Cola de piña Sí, sí existe Parece una botella que está meada No Rubius Rubius, ¿cómo crees? No Me pasaron la información mal Me pasaron la información mal Me pasaron la información mal Ya despedí Ya despedí al manager Que me dio esa información Ya no trabaja conmigo Ya no trabaja conmigo, Rubius Una disculpa Ah, ese es el canal tan popular vuestro, ¿no? Así es, así es ¿Cuál es el canal más popular de toda México? Así es, así es Bueno, ya quién sabe Ya ahora Ya ahora es canales como Luisito Comunica Y canales así ¿Has comprado también un canal de televisión? Sí, 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 sí Así es ¿En serio? No me lo creo Así es, así es Mira, aquí están las flores La fruta Las verduras ¿Cuál es tu comida favorita, Rubius? Eh, mi comida favorita Sí De todos los tiempos Ah, eso es muy básico, eh Soy un poco basic Ok, ok Me gustan mucho las hamburguesas con patatas fritas La verdad es que es mi plato favorito No, está muy bien O sea, me encanta comer de todo, eh Últimamente cada vez estoy comiendo de todo De todos los países y eso Pero es que una buena hamburguesa Con sus patatas fritas Ah, sí No puedo La verdad sí, la verdad sí Los tacos también Los tacos, te juro que Hago una cosa, ¿vale? Ajá En mi casa casi todos los viernes Que se llama Taco Fridays En donde yo cocino tacos Y hago tacos Pero a la española O sea, a los Rubius ¿Cómo, cómo? ¿Cómo los haces? ¿Cómo los haces estilo Rubius? Pues mira Matamos al cerdo Como no tenemos carnicerías Vamos a matar al cerdo Lo trituramos Con las manos Y hacemos Tacos y burritos de carnitas ¡Ay! Rubius ¿Cuándo me invitas? ¿Cómo me vas a invitar? Pronto Pero ¿sabes lo que más me gusta de México? Una cosa que me flipa a mí Que a casi ningún español le gusta A ver Las micheladas Rubius ¿Sabes lo que es una michelada? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Rubius! Mira A mí no me gusta Yo Me gustan las micheladas No soy el más grande fanático Pero Yo sé que es un Pilar cultural Mexicano Entonces ¿A partir de qué edad podéis beber en México? De los 18 De los 18 Ah, vale No es 21 No, 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 no Acá no nos No nos No nos llevamos con ese tipo de reglas ¿Cuánto es la edad de Para tomar en España? 14 ¡Rubius! ¿Cómo que 14? ¡No mames! ¡14! 14 14 es cuando Ya Bueno, 13 14 es cuando ya los niños salen a beber Para los padres Y los mayores Ah, mira Por norma general Este es Este es mamá lucha Creo que le dicen A ver, deja Mamá lucha Deja ver si no me equivoco Mamá Este es mamá lucha Este es mamá lucha Está mamadísima, eh La mamá lucha Sí Está mamadísima La mamá lucha Sí, está muy mamadísima Sí Este es como el Nuestro Walmart Este es como nuestra versión de Walmart ¿Ustedes tienen Walmart? Ah, no No tenemos Walmart ¿Cómo se llama la tienda esta? Mamá lucha Tesco Ah, no, no, no No, eso se llama Eso se llama Mega Aurrera Ah, Mega Aurrera Sí, sí, sí Ah, le dicen la Mega Nosotros tenemos Carrefour Mercadona Eh, qué más, qué más, qué más Eroski Ay, Eroski No, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nosotros sí tenemos Walmart Pero ese es para los fresas Es para los que hablan inglés muy bien Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí, entonces Sí, mira Ven conmigo, ven conmigo Es verdad, voy a subir la música del juego Que no escucha la música bien ¿Hay música? Sí, claro Lo que pasa es que tengo el juego al mínimo Mira, está bien fuerte, está bien fuerte Mira, ese es autolavado Así son en México Se lo lavan muy rápido No tenemos autolavado ¿Qué? Tenemos que esperar a que llueva Para que se laven los coches Rubius Sí No me digas eso No me digas eso No, no, eso no es cierto Eso no es cierto Tú me estás mintiendo Tú me estás mintiendo ¿Cómo van a esperar a que llueva? No, no, no Eso es una mentira Eso es una mentira Me estás mintiendo Es que tenemos sequía Tenemos sequía Aquí en España en Andorra No, no llega bien el agua Ni modo Mira, ah, mira Ven acá, ven acá, ven acá Sáltate Me está llamando a la puerta ¿Qué? Oh, es la... Oh, dime qué es Me está... Un segundo, Quackity Creo que me están trayendo la cena Porque aquí... ¿Qué hora es ahí? Aquí son las... Bueno, donde estoy Son las doce y media de la tarde Oh, qué pintaza Muchas gracias Eh... Que sepas que mi hermana Quackity es súper fan tuya Oh, ¿en serio? Eh, sí ¿Quackity? Y... Oh, gracias Te pongo el micrófono Hola Hola Bueno, buenas tardes Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Dice Rubios que eres fan mía Muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Sí, gracias Sí, gracias por ver mi contenido Mira, hoy Hoy me puse con Rubios Y le estoy dando un tour De México ¿Tú has ido a México? No ¿No? Te lo recomiendo mucho Te lo recomiendo mucho En México dan... No Iba a decir... Iba a decir cocas Pero ¿sabes qué? Dan cocas normales México es un país muy bonito Muy lindo Te recomiendo que vengas Pero muchísimas gracias Por ver mi contenido Te lo agradezco muchísimo Muchas, muchas gracias Gracias Adiós Hasta luego Está panquileando fuerte Está panquileando muy fuerte Qué lindo Muchas gracias Muchas gracias Está muy lindo eso Muchas gracias Ella también lleva jugando a Roblox años O sea... Sí Estoy deísima así Y nunca lo he entendido A ver, o sea Entonces tú Para que entienda Ajá Tú llevas desde los 10 años Metiéndote a Roblox Y siendo guía turista Turístico De México Así es Así es Durante los 10 años Toda la gente Para españoles, ingleses Para todo el mundo Para todos Para todos Yo soy el punto de encuentro En eso Yo les digo cómo se juega Y todo Sí Sí, sí, sí Mira, la verdad Yo soy una persona muy humilde Pero tienes muchísima suerte Que yo te esté dando este tour hoy La verdad Lo sé, lo sé Estoy Soy Estoy muy agradecido Soy muy afortunado Yo, la verdad Yo cobro mucho dinero Por ese tipo de tours Pero pues tú fuiste la excepción La verdad, la verdad Te voy a decir la verdad Sí, yo a todos les cobro mucho, mucho dinero Mira, ¿dónde? Mira, ven, ven para atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí perdido con la gente Ven, ven Ven, no te metas Voy, voy, voy Wilson, no comas Bueno ¿Qué estás comiendo, Rubius? Pizza casera de la mamá Está riquísima ¿De la qué? Está riquísima ¿De la qué? Pizza pizza De la mamá ¿De la mamá? Rubius, esa es una grosería muy grande en mi país ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando alguien dice Cuando alguien dice Hace cuenta No sé cómo explicarlo Cuando dicen La mamás Es como decir Ah, la mamás Ajá, ajá Lo sé, lo sé, lo sé Sí, sí Pero la mamá no La mamá Así es, así es Ah, claro, es la mamá Tú la mamás Así es Rubius Ellos maman Así es Así es Todo es leccionario Mira, aquí está tu Tu Fanta de uva ¿Sí? ¿Cómo se llama? Frutti No, se llama Fanta Se llama Fanta Se llama Fanta Ah, nuestro jugo Nuestro jugo es Jumex Jugo mexicano Jumex Jumex Sí, sí, sí Está muy bueno Mira, y es de piña Y es de piña Rubius No, ¿sabes lo que me pasó a mí una vez en España? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tomé un zumo de piña de estos que me encantaban, ¿sabes? Ajá Y era igual, un brick de estos Y dentro, o sea, estaba viviéndolo Al contentísimo porque estaba con mi zumo de piña Y de repente Noto algo duro Y era como un trozo negro de piña que estaba adentro Te lo juro Te lo juro Desde entonces no he tomado más zumo de... Me compro ahora solo zumo que viene en cristal Porque si no... No se lo cae ahí dentro No, no, no Perdón, perdón que hayas pasado por algo tan feo, Rubius A mí nunca me ha pasado eso con las cocas de piña La verdad es que siempre he tenido buenas experiencias Todo muy bien, todo muy bien en México Todo en orden Siempre he querido probar las cosas estas Los dulces mexicanos y las chucherías ¿En serio? Yo te puedo mandar Yo te puedo mandar muchos dulces de México De hecho Son muy, muy, muy picantes ¿O no? Porque aquí los taquis O sea, hay algunos que se llaman extra fuerte y tal Pero no son fuertes, fuertes del todo No, no, no Bueno, algunos... No, los dulces no están muy picantes en México Pero te diré Tenemos de muchos dulces Tenemos dulces pues ya como comerciales y dulces regionales Y si quieres yo me encantaría mandarte de ambos Este, para que los pruebes Para que los pruebes Perfecto Yo te mando también zumos con tropezones ¿Zumos con tropezones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Rubius? Los trozos, los trozos estos que vienen dentro de zumos Que no deberían estar ahí Mira, Mercado Hidalgo ¿Tú sabes quién es Miguel Hidalgo, Rubius? Sí ¿Sí sabes? Es mi padre Es mi padre Me llama así No es cierto, no es cierto Yo me llamo Rubén Doblas Hidalgo Búscalo en Google Lo está buscando A ver, a ver ¿Qué? A ver No, no encuentro nada Me estás mintiendo Me estás mintiendo, Rubius No, es que lo borré Lo borré de internet Ah, ok, ok, ok Ya no está Sí, no Miguel Hidalgo es un Es un padre, de hecho Sí es un padre De México Pero ya murió hace muchos años Sí, ya falleció Ya falleció ¿Tú? ¿En serio? Sí, lo mataron No jodas, pero ¿quién era? Este, era un padre de México Y que lo matan Y lo mataron Un padre o un cura, dices Es lo mismo Un padre y un cura es lo mismo Un padre, vale Sí, sí, sí Ah, que quería decir padre En plan con hijos Sí Y que lo matan al Miguel Hidalgo No, estuvo muy fuerte Estuvo muy fuerte Mira Turbio, qué turbio Ah, mira Usualmente cuando te roban en México Mira, se te acercan con una moto así Se te acercan con una moto así Te sacan la pistola Y tú les das la cartera y el celular Así es Eso lo he visto Eso lo he visto Sí, se lo he visto Bueno, no lo he visto Pero voy a escuchar historias Escuchas historias Sí, sí, sí Muy turbio Sí, pues ya Ya que nos pase Pues ya ya verás En plan de Sí, aquí nos sacan la pistola Mira, es que lamentablemente En México asaltan mucho Mira Mira, no, no No mal confundas este Este No No, no mal confundas esto No, no, no Es tierra Es tierra Es tierra ¿Seguro? Sí, segurísimo No, no, no No, nadie se está cagando en las calles así nomás No, no, no Te lo juro Te lo juro Este Pero mira Aquí tenemos un brincolín Para fiesta de niños Uy, nosotros no tenemos de esto ¿No? No ¿Qué hacen en las fiestas de niños? Jugamos con botellas cortadas Por la mitad ¿Por la mitad? De plástico De plástico Ah, ya De plástico Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, he visto eso Sí, muy bien Qué bueno, Rubius Entonces tú Yo supongo que tuviste una infancia Muy, muy buena Qué bueno Me da mucho, mucho gusto Por eso acabé así Sí, sí, qué bueno Mira, aquí están las tortas El gallo loco El gallo loco El gallo loco Eso también es como pollos primos Sí, no, no pollos primos ¿Dónde sacaste pollos primos? Ah, no, pollos hermanos Pollos hermanos Pollos hermanos Pollos hermanos Tengo unos amigos que escribieron un cómic llamado pollos primos Pollos primos Pazado también en lo de Breaking Bad No, no, no Este es el gallo loco Pero también tenemos pollo loco Está muy, muy bueno A ver, vamos a ver Ah, y esto que es un estadio de fútbol Ah, no Sí, no, de básquet De básquetbol, sí De básquetbol Nos gusta mucho el básquet Nos gusta mucho el fútbol Sus gasolineras ¿Cómo se llaman, Rubius? ¿Cómo se llaman sus gasolineras? La más conocida supongo que será Repsol Repsol Repsol, sí Después hay Shell y eso creo aquí en Andorra Pero no hay O sea, creo que Shell es como más mundial Cepsa, Cepsa, eso Cepsa, Cepsa, Cepsa Muy bien Cepsa y Repsol son las dos más grandes Rubius, ¿qué es esto? Toma una Play 5 de parte del PRI No, pero está vendiendo Play 5 Esto es normal No, Rubius, no lo aceptes Te quiere comprar tu voto Te quiere comprar tu voto Ah, que es un alcalde No, es un representante de un partido político Y te quiere comprar Y te quiere comprar tu voto Regalándote una Play 5 Vale, vale, vale No, no, no lo aceptes No, no, no lo aceptes No lo aceptes, Rubius No lo aceptes Oye, y en México Hay mucha piratería, ¿no? De juegos y de películas y de eso Sí, sí, sí Hay como top manta ¿Qué es eso? En España antes había un montón de gente Como que vendían en la calle Como discos de estos copiados y tal Y los ponían encima de mantas Porque para cuando venía la policía Cogían la manta entera Los discos dentro Y iban corriendo Sí, sí, sí Hay piratería de ese nivel Así es, así es Y sí, sí, sí Eso pasa mucho en México Si hay mucha piratería Pero pues ya sabes La piratería nunca se acaba Cada vez menos Sí En España hace ya muchos años Que no se ve ya Sí La gente vendiendo de eso Muy bien Pero es que hay que piratear consolas Muy bien Este, Rubius, chécate Este, no sé No sé si sabes de qué son estos tacos Adivina Quiero que adivines de qué son los tacos Que tenemos en frente A ver, los que están aquí en la mesa Vale, no me lo digas Sí A ver Te voy a decir sinceramente Que parecen tacos De salmón quemado ¡No, Rubius! Sé que no es Sé que no lo es ¡Rubius! No lo es Seguramente sea Seguramente sea Eh La gente me está diciendo Rubius De perro De perro ¡No, Rubius! ¿Cómo que de perro? La gente del chat Me está diciendo de perro Esos no son de perro, Rubius Pero ¡Rubius! De pastor, de pastor De pastor Ah, de pastor Así es Pero no es No Pero el pastor La carne de pastor No es el perro pastor Es de Creo que es de puerco O de res O algo así A ver Me voy a comprar una, ¿vale? Sí, sí, sí Cómprate unos tacos Cómprate unos tacos Por favor, por favor Mira, mira Me voy a comprar unos también Por cinco pesos Cinco pesitos ¡Ay, Rubius! ¡Sí sabes! ¡Sí sabes! Estos están ricos, ¿eh? Sí Muy De pastor alemán No entres, Rubius No entres, Rubius Adentro hay algo muy inapropiado Hay algo muy No, Rubius No entres Que hay algo muy inapropiado adentro No, por favor ¿Puedes manear? No, no es en esta puerta Es en la otra No entres No, Rubius No entres No entres Rubius, por favor Thanos no es inapropiado Thanos es un Rubius Rubius, no vean ¿Qué escondes ahí? Rubius, Rubius ¿Es Errek? Rubius Es Shrek Es Shrek, Rubius Déjame verlo, por favor No, no No, Rubius No, Rubius Completamente Déjame Tapo Mira, mira, espérate No, no, no Lo tapo, lo tapo Lo tapo con el taco Ya está Lo estoy tapando con el taco Ahora puedo verlo Ahora puedo cortarte Ahí está Oh, Dios Santa Oh, no Ah, mi taco Lo dejo de tapar Bueno, por lo menos Está bien Muy bien, Rubius Ya sé tus gustos Mira Este, yo creo que Mira, esto es Ya vimos todo México, Rubius ¿Qué opinas de México? Eh, muy bonito Quiero visitar la Vía Real Sí, sí, sí Rubius, hay tantas cosas Quiero ir a la A la escuela De fresas Después comerme Un taco Que haya En la calle Ir a la IMSSS Pedir cita Esperar seis meses Después Hablar Con el señor Que me vende Una Playstation A cambio De un voto Y después Terminar Del estrés En la farmacia Con el tío que baila Para comprarme Unos antiestresantes Ese será mi plan Y cuando vaya a México Lo averiguaste Lo averiguaste Muy bien Nunca he sabido Alguien que Que se acostumbrara Tan rápidamente A la cultura mexicana Pero lo has hecho De una manera Excelente Muy bien Muy, muy bien Solo espero que el hospital Este Este La cama del tigre No Esa vas a tener Que ir a una feria Yo te puedo llevar A la feria Rubius A que compres Tu cama del tigre Tenéis ferias Ahí guapas Con atracciones Y eso Si, si, si Ustedes tienen ferias También Si, no No Tampoco tenemos ferias ¿Cómo no van a tener Ferias Rubius? No, eso es imposible Eso no es posible ¿Cómo crees? No, no tenemos Carnicerías Ni ferias Ni niños que juegan En castillos No, la verdad es que La vida aquí en Europa No es como la pintan En las películas Que triste La verdad Que vergüenza Me das Rubius La verdad Perdón, perdón Pero que triste Que vergüenza Sabéis que eso Veis Ahí hay barrera Barrera cultural ¿Sabes lo que significa Me das vergüenza? ¿Qué significa? Significa en plan Que 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 Como podría explicarle esto Rubius Que te estoy humillando Que te estoy humillando O sea Sí, te estoy humillando Ah, no Eso no es lo que significa En México En México Que alguien te dé vergüenza Es como de Te da pena No, no Significa así como de La pasamos muy bien Es lo opósito Es muy Rubius Nos están asaltando Rubius Rubius Suelta la cartera Suelta la cartera Suelta la cartera Rubius Manos arriba Hay alguno Boto de manos arriba No Rubius Nos están asaltando Rubius Ah, Rubius Corré Me mataron Rubius Me mataron Rubius Me mataron Corre, corre, corre Corre, corre Mira, mira Ah, la Six Aquí es donde Aquí es donde compras Toda Toda tu cerveza Todo tu alcohol Se me olvidó decirte de esta Me está disparando Tú tomas Rubius Tú tomas Eh Sí Micheladas Micheladas Tienes alguna Cerveza favorita Eh No, la verdad es que Bueno Soy un poco freaky La Sapporo me gusta Es japonesa Oh, ya La jungla Esto sí que lo conozco Sí, sí Los viernes Los viernes en la jungla Serán A todo JT Mira A todo JT Sí No, no lo has visto A todo JT Los viernes en la jungla Serán a todo JT No, eso en Argentina Claro, en México Será distinto Es verdad ¿Qué significa Todo JT? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, Rubius? ¿Qué significa JT? No sé si puedes ver este vídeo A ver No sé si lo puedes ver En streaming Porque no sé Tú eres como muy Muy clean, ¿no? ¿O no? Nah, 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 nah A ver Vamos a ver Tú eres como Vale, vale Es que sé que Hay gente en el grupo este Drip y tal Que son muy clean Y esto a lo mejor Puede ser Esto es un anuncio De verdad De una discoteca De Argentina ¿Me puede Me puede banear o no? No, no, no Ok, ok, ok Déjalo 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 Vamos a ver Vamos a ver Déjalo A ver A ver ¿Tú? ¿Tú? ¡Joséchito maldito! Preparate la puta que te repario Porque los viernes de la jungla Serán a todo JT Todo JT No, no solo las anuncias así de la jungla En México Para vivir una noche Con las mejores putas de la zona No te la puedes perder, hijo de Remil ¿Hijo de Remil? No estás así Hijo de Remil A todos Voy a buscar la jungla en México A ver qué es No, no sé No sé si existe No, sí, sí Seguramente existe Seguramente existe La jungla en México Sale, claro Sale esto Sí, sí, sale Sí, sale Sale en una jungla Me gustó mucho El video que mandaste Muchas gracias Me preguntaba Que era todo JT Pero ya Ya entiendo Ya entiendo muy bien A ver, vamos a ver Muy bien Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho México Sí, sí, sí Este es Ya hemos visto Ya hemos visto todo México, Rubius Entonces Sí, ¿te gustaría visitar algún día? Voy a ir Y nada más vaya Te voy a avisar, ¿vale? Se va Va que va Va que va Sí, sí Me parece Me parece perfecto Y si no Si algún día vienes a Estados Unidos También avisas Avisas y hacemos algo Este, a ver Rubius Aparte Aparte de enseñarte en México Yo dije que te iba a enseñar Roblox como tal ¿Sí? Que yo te iba a enseñar Vale Quiero que me enseñes Lo profundo Lo que solo la gente Más metida en este juego Conoce de Roblox Sí, 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 sí Sí, claro, claro ¿No? Y de hecho Yo me siento con una Muy grande responsabilidad Este, enseñarte Los mejores juegos Este, de Roblox La verdad Y yo creo que Sería muy mal de mi parte No enseñarte un juego bien Me sirve Mira, mira Este Tú has probado ya el Squid Game, ¿no? No, de hecho no No, nunca lo he jugado Pues tenemos que Tenemos que entrenar Tenemos que practicar ¿Lo quieres jugar? ¿Lo quieres jugar ahorita? Sí, pero no te voy a poner el mapa Que Bueno No te voy a decir nada Ok Estamos haciendo un mapa especial Estamos haciendo un mapa especial Va, va, va Que va, que va Entonces, a ver ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Vamos a un Squid Game, entonces Va, sí, sí, sí Hay que hacer eso Hay que hacer eso Y luego, sí Primero hay que hacer eso A ver A ver, creo que ¿Ya me agregaste? Sí, me agregaste, ¿verdad? Sí Elige el Squid Game Que más te guste ¿Cómo? ¿El Squid Game? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No conoces a ningún Ningún celular Así que sea bueno De Squid Game No, no Yo nunca lo he jugado En Yo nunca lo he jugado aquí Pues entonces, mira El que más jugadores tiene ahora Se llama Squid Game Va ¿Squid? ¿Squid? Squid ¿Squid Game? ¿Squid Game? A ver, déjate, lo escribo ¿Así? Sí ¿Quieres jugar? ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Eso, eso! ¡Rubius! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Rubius! ¿Cómo que es Squid Game? ¡Squid Game! ¡Squid Game! Tengo aquí Mira, aquí hay uno con 53.000 personas Me compré un server el otro día ¿Dónde veo mis servers? A ver, a ver Me compré un server el otro día A ver Que no es el torneo, pero Podemos hacer uno con suscriptores Con followers Me parece perfecto Me parece perfecto Yo nunca lo he jugado en Roblox Nunca lo he jugado en Roblox Pero Mira, Hexagame Creo que es Pago cancelado Renovar Configurar Vale, sí Tengo un server Tengo un server Va, va, va Que va, que va A ver, a ver Permitir unirse He estado la suscripción Vale Ahora lo que voy a hacer es Servidores Vale Te voy a pasar el link A ver si funciona Deja de prepararte Porque el torneo O sea, tú Eres consciente De que El ganador de este torneo Se va a llevar Una de suscripciones De locos Sí Sí, sí, sí O sea, va a ser una locura Me queda muy, muy claro ¿Cuántas suscripciones crees? ¿Cuántas serán? Buf, muchas Porque somos muchos jugadores Muchísimos jugadores Va, va que va, va que va Yo siento Yo siento que yo tengo el carácter Para ganar, la verdad, Rubius Yo siento que yo soy muy bueno En todos estos juegos Ahora veremos, ahora veremos Sí, no Con ese cuerpo que me llevas A ver Es que, claro La gente a lo mejor en la cárcel Va a ir a por ti, eh O sea, a la cárcel Cuando sea de noche ¿Qué? ¿En la cárcel? ¡Ay, Rubius! ¡Ay, Rubius! Estoy, estoy Estoy enviando el link A todos mis suscriptores Para que se me detallen Muy bien, muy bien Rubius Empezar Puedes ponerlo en casa también Si quieres Voy a enviar a toda la gente Que aparece ¡Ah, no, broma! ¡Rubius! Son muchos Son muchos, Rubius Son muchos Son muchos Vamos a ser 115 115 115, va ¿Nos unimos? ¿Nos unimos ya? ¿O qué hacemos? Sí, sí, nos unimos ya Nos unimos ya Va, va, va Ahí está Mira, ya estamos en las camas ¿Nos vamos a pelear? Nunca he jugado esto Nos peleamos ya Eso luego, eso luego Primero es la presentación Y después saldrá el El primer juego Ok, ok De luz verde, luz roja Oh, ya, ya, ya Muy bien ¿Viste la serie ya? Este, ¿cómo? Sí, sí, ya la vi Ya la vi completita Está muy, muy bien Muy bien hecha Está a todo ojete ¿A todo ojete? Como dicen por ahí Como dicen por ahí Está a todo ojete La serie Eso no es en España Eso es en Argentina Sí ¿Cómo dice? En México decimos a toda madre Así decimos En España decimos a todo gas Perdón, no me reí No me estoy riendo No me estoy riendo Nomás me salió una lágrima De lo bonito que es Que es el doblaje español En todos los sentidos Si me entiendes Si me entiendes La verdad Me llega una lágrima en el ojo Me llega una lágrima en el ojo A nosotros también ¿Sabes el doblaje que le hicieron a Rápido y Furioso? Lo vi en un meme de Facebook Que en lugar de Rápido y Furioso Le dicen a todo gas A todo gas Por eso lo he dicho Por eso lo he dicho A todo gas ¿Qué más tenemos? Onda Vital ¿Tú ibas a Dragon Ball de pequeño? ¿Cómo? ¿Tú ibas a Dragon Ball de pequeño? Sí, sí, sí Pues Onda Vital es el Kamehameha La primera temporada Después lo cambiaron Y después ya Goku dice Kamehameha Pensé que estabas bromeando A través como le decían Onda Vital Onda Vital No, no Onda Vital Y eso La primera temporada Eso, ¿no? Un poquito de Dragon Ball Z Después ya pasó a Pasó a Kamehameha Ok, ok ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, te la perdono Porque me caes muy bien Rubius Rubius, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como si yo me hice puesto el título Te la perdono Te la perdono No te preocupes Te la perdono Está todo muy bien A ver ¿Qué es esto? ¿De serio, eh? Atento, muy atento Please refer to the screen Quiero escucharte hablar inglés A ver, a ver, a ver To win, you must pass all six games ¿Qué más dice? However, be careful And avoid being eliminated If you beat all six games You will win the prize money Take some time To prepare for your first game Hablas de puta madre Estoy flipando Ay, gracias Rubius Gracias Estoy flipando Al siguiente le doy yo, ¿vale? Al siguiente le doy yo Va, 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 que va Me parece muy bien Me parece muy bien A ver, a ver Este nunca lo he jugado Este nunca lo he jugado A ver, deja Que grande el que ni va De ha dicho uno Del Roblox ¿Lo juego con volumen O sin volumen? Eh, con volumen Con volumen Mola mucho la música Vale Welcome to your first game Ay, no Dilo No, tú sabes bien bien Tú sabes bien bien A ver, dale, dale Here are the rules You are allowed to move forward When it shouts out green light Lo hablas muy bien Lo hablas muy bien, Rubius When it shouts red light If your movement is detected afterward You will be eliminated Como GPS You have 2 minutes Tu cross No, ya mames No, ya mames Te frecíaste, te frecíaste A ver A ver, a ver A ver Ahora, te has enterado, ¿no? Como te maten al principio Ajá, sí Quieto Ay Ay, Rubius Mataron a alguien Mataron a alguien Mataron a alguien Mataron a los niños Corre Ay, Rubius Tengo miedo No te muevas No te muevas Está muriendo mucha gente Tú aguanta Aguanta Rubius Mataron al que está al lado de mí Tranquilo, tranquilo Tú aguantas Solo quédate quieto Con la luz roja Ay, Rubius No, va, va Estoy matando a la gente Creo que me van a matar No, estoy vivo No, no, no No te muevas No te muevas No te muevas Te veo, te veo Ah, no, no eres tú Es otro calvo ¿Dónde estás, Kenny? No te veo, Kenny No te veo No te veo, Kenny Rubius Rubius, tengo mucho miedo Tranquilo, ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos No tengas prisa Tenemos mucho tiempo todavía Tenemos mucho tiempo todavía ¡Rubius! Corre Llegué, llegué Llegué, llegué ¿Dónde estás? Soy el último Estoy en último lugar, Rubius No, te veo, te veo Kenny Te veo, Kenny Al fuck anybody Corre ¡Ah! Al fuck anybody Lo conseguiste Lo conseguiste Sí Conseguiste la primera prueba De Squid Game Felicitaciones Uy, Rubius Tenía mucho miedo Ahora ya puedes salir Y ya no te dispara Sí No, no, no No te voy a hacer caso Sí, mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí Rubius, eso es muy peligroso No lo hagas No pasa nada No lo hagas, Rubius Mira, mira, mira Rubius, no lo hagas Eso es muy peligroso Así pasa en México Así pasa en México Si sales de tu casa Te disparan Así pasa Muy bien, muy bien Rubius, ¿sabías que yo tenía En la secundaria? ¿Tú sabes qué es la secundaria? ¿Sí le dicen secundaria? Sí O sea, cuando tienes La secundaria O sea Ajá La secundaria cuando tienes 11 años Sí O 11 años Sí La niña que me gustaba en la secundaria Le encantaban tus videos Y en su cumpleaños Bueno, no me acuerdo si era la secundaria Si era como a finales de secundaria Le encantaban tus En serio Tus videos Y le compré Creo que Creo que fue tu libro Hiciste un libro, ¿no? No Sí ¿Cuál? Espérate ¿El libro de Troll? Sí, el libro Ese, ese, pero El libro de Troll Bravo Bravo Le compré ese en su cumpleaños Uh, ese libro no era muy para niños Ese No Rubius ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me estás diciendo eso ahorita? ¿Era la chica que te gustaba? Sí, 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 sí Era la chica que me gustaba, sí ¿Y acabaste con ella? No No Ya no sé Ya no sé Rubius, ¿qué es esto? Rubius Dime, dime, dime ¿Qué tengo que hacer? ¡Estoy nervioso! Uh, vale Le, 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 le A ver You must hold down on your mouth screen Uh, if you go out of the outline The cookie will crack Yep Rubius That's right That's right Rubius Este, este es como Este es como el Maze Game Yes Sí, ¿no? Si el cookie cracks completely You will be eliminated Uh You have one minute To complete this game O sea que tienes que Eh Colorear O Quitar la galleta, ¿vale? De aquí No puedes salirte Porque si no La galleta se romperá ¿Qué te ha tocado? ¿Qué figura te ha tocado? A mí me ha tocado el círculo A mí el triángulo Ah, vale, vale Quería que ibas a decir el paraguas Digo, adiós Rubius, estoy temblando ¡Estoy temblando, Rubius! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo ya está, listo Rubius, estoy temblando ¿Cómo terminaste tan rápido? Oh, acaban de matar a uno Guakiti Ay, Dios Acaban de matar a otro Guakiti No me digas eso Estoy bien nervioso Uy, uy La gente está muriendo Guakiti No me digas eso ¡Estoy muy nervioso! La gente está muriendo Guakiti Tómatelo con calma Guakiti A ver ¿Qué no puede salir? ¿Cómo estás apuntándote con una pistola ahora mismo? Cuidado Cuidado, ¿dónde estás? ¿En serio que estoy temblando? Estoy temblando Estoy temblando ¿Dónde está Alphac? Estoy temblando ¡Rubius! Ahí está Alphac ¡No! ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Has craqueado la galleta? ¿La has roto? ¿La has roto? ¡Rubius, lo hice! ¡Lo hice Rubius! ¡Lo hice Rubius! No, bueno, malo Qué susto, qué susto Pensaba que te ibas a morir, eh Pensaba que te ibas a morir ¿Por qué me dices eso? Están matando Hay rojos que te están apuntalando Con unas pistolas ¿Por qué me dices eso, Rubius? Para que veas lo que va a ser el torneo Para que veas cómo va a ser el torneo Ay, no, qué miedo Qué miedo, Rubius Llevamos 82 jugadores todavía, eh No, porque no se han muerto más Ahora, ahora, ahora Te aviso Puede que nos separen Puede que nos separen Y puede que Ahora toca el Tug Wars este El de la cuerda Espero que nos pongan en el mismo ¡Ah, no, no, no! ¡Pelea! ¡Oh, Rubius! ¿Qué hago, Rubius? ¡Pongo a la derecha! Atrás a la derecha Rápido, a la cama de la derecha Rápido, rápido Rubius, Rubius No te veo, no te veo, Rubius ¿Dónde estás? Corre, corre A la derecha A la derecha al fondo No sé cuál es ni mi derecha Ni mi izquierda Pero, pero Estoy en las camas de Mero al final Estoy en las camas de Mero al final Mero al final Mero al final ¿Pero en qué lado estás? Guaquiti Rubius Rubius, Rubius Tengo mucho miedo Saca la botella Saca la arma con el uno Que no te... Rubius Mátalo, eh Acábalo Acábalo, Guaquiti Rubius, Rubius ¡Rubius! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, aguanta Súbete a la cama ¡No! ¡No! ¡Rubius me está atacando! ¡Me está atacando, Rubius! ¡Defiéndete, corre! ¡Rubius me está atacando! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Me quiere coger, Rubius! ¡Me quiere coger! Eso no significa otra cosa en tu país Escúchame ¡Rubius! ¡Aguanta 32 segundos! ¡Rubius! ¡Aguanta 32 segundos! ¡Rubius! 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 ¡Me están siguiendo con palos! ¡Me están siguiendo con palos! ¡30 segundos, Guaquiti! ¿Dónde estás? ¡Aguanta, aguanta! ¿Cómo me subo a la cama? ¿Cómo me subo a la cama? ¿Cómo me subo a la cama? ¡Saltando, saltando! ¡No se lleva jugando a Roblox de semillas! ¡Tú sabrás! ¡Yo no sé, yo no sé, Rubius! ¡Me viene siguiendo con un palo! ¡Me viene siguiendo con un palo, Rubius! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Rubius! ¡Mi también me están atacando! ¡Si muero! ¡No! 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 ¡Tengo miedo! ¡Rubius! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Me subí a la cama, me subí a la cama! ¡Paldita sea, Guaqui, aguanta! ¡6 segundos! ¡Maldita sea, aguanta! ¡Aguanta! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Me mata, Guaqui! ¡S第二 segundos! ¡ Brussels! ¡Rubius! Aquí detrás mía Tranquilo, tranquilo Todo ha salido bien Ahora es cuando a lo mejor nos separan Me llevé a tres niños, qué rico Dice uno Rubis No nos van a separar No nos pueden separar Confía Confía que a lo mejor los dioses Rezaste ¿Dónde estás? Creo que estamos separados No, no, no No, no, no You have been separated into two groups When the game begins You must spam click, tap a button To pull the rope When you click Tap the button, it will change its position The first team to pull the other team Over the edge wins The platform will slowly shrink to avoid A long game God damn The game will begin once the button appears on your screen Ay, Rubius Ay, creo que estamos Ay, Rubius Estamos separados Dale, dale, dale ¿Qué hago? Oh, Dios Rubius, Rubius Pierde a propósito, hazlo por mí Ahora somos enemigos, ahora no te puedo ayudar No, Rubius, Rubius Hay una manera Pierde a propósito Pierde a propósito Si tardas menos en cliquear Si tardas menos en cliquear Puleas más fuerte Solo te voy a decir eso Estoy muy concentrado Rubius Rubius, dile a todo tu equipo que se calme Dile a tu equipo que se calme, Rubius No, no, mi equipo, mi equipo Dile a tu equipo que se calme, Rubius Rubius, diles que se calmen, por favor Lo siento mucho, Quackity Por favor, Rubius Quackity el destino nos ha separado Tranquilo Tres pasos al frente Tres pasos al frente Y te vamos a ganar, Rubius Perdón Todo irá bien Quackity, lo siento mucho Estás a punto de caer Rubius, Rubius, por favor Por favor, Rubius Rubius, por favor Por favor Tu país ya me hizo mucho daño Noo Noo Ay, no, se murió Se murió Rubius ¿Estás expectando? ¿Estás expectating? Estoy expectating, Rubius Esta, expectéame, expectéame, expectéame esta Ok Lo siento mucho, de verdad, lo siento Yo no quería, yo no quería Te lo voy a expectar Me obligaron, me obligaron Rubius Todo por dinero, todo por unos Rubux Robux 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 Ay, Rubius, no encuentro tu nombre Corre, corre, búscame, búscame Soy el del pelo furro, recuerda Adiós las canicas Ay, no, no, no You will be playing marbles ¿Qué es esto? Minecraft 333x777 ¿Eso qué es? Sí, soy The game will wager 1-5 marbles You must guess if it is an odd Or even number of marbles Ay, Rubius Rubius If correct, you will get however many marbles Where, where, wager it Wait, wait, wait If wrong, that amount will be taken from you ¿Eh? Se me sabe Rubius Rubius Hold 20 marbles or last However, if you run out of marbles You are eliminated No, no, te pasaste Vale, pues ahora tengo que elegir odd o even Te voy a hacer caso a ti Dime odd o even A ver Ay, no, Rubius Vas a hacer que te mate Vas a hacer que te mate A ver odd Vale, odd Oh Te correctas o vas odd Buena Ay, odd Odd Bien, bien, bien The wager was three Así, me llevo tres, ¿no? ¿Ahora? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, me llevo tres Sí, 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 sí Vale Bueno, por si acaso Bueno, por si acaso, adiós Rubius Voy a poner el himno mexicano para inspirarme Vale, vale, vale Dime rápido, dime rápido Dime rápido A ver, a ver A ver Odo even, odo even Odo even, odo even Odo even rápido Otro, 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 otro Ok, ok, ok Ok, ok, ok Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, vale Himno Mexicano Sí Vale, vale, vale Ay, 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 Rubius Rubius A ver Vale, vale, vale Atento a la siguiente, atento que estamos ganando Sí, sí, sí Atento que estamos ganando The next round will now begin Vale A ver A ver A ver, lo estoy sintiendo, Rubius ¿Cuántos huevos tenemos? Tenemos dos Entonces va a ser Even Even Even, even Even, even Even, even Even, even Sí 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 Ay Ay, qué miedo Qué miedo Voy a traerlo en español, eh Mi server cuando eso, ya verás Sí, sí, sí Va a estar todo en español Y va a estar muy chido Sí, sí, sí The next round will now begin Vale, odd o even A ver A ver Esta es la de JT Esta es la de JT Odd Odd Ok, odd Va a ser odd Va a ser odd Va a ser odd No, 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 no No, ¿por qué me lo dejaste a mí? No tendría que haber hecho eso No tendría que haber hecho eso ¿Mueres? ¿Vas a morir? No mames, no mames No, no, no muero, no muero Ok, ok, ok Ok, ok, ok Hay dos marbles Hay mucha gente muriendo, eh, creo Ok The next round will now begin Ok, a ver, a ver A ver, a ver Sí, ven A ver Jodo, y ven Tienes que decirme a tú Porque eres tú Ok, ok, ok Este va a ser Este va a ser odd Este va a ser odd, Rubius Sí Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Me dijeron, me dijeron Sí 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 Olo, olo, olo Cinco 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 Ok, ok Cinco Ay, no mames A la verga Ay, no mames 19, vale Si llego a uno más Creo que gano ya, eh A ver, a ver, a ver Si llego a 20 Creo que gano F a Dios Dice Oh, no, come, DJ Dios, lo siento mucho Vale, Iven ¿Tú crees ahora? A ver, a ver, a ver Acaba de ser Acaba de ser Acaba de ser, ¿qué? Ido Iden, Iden Iven Iven Iven, Iven Acaba de perder cinco Acaba de perder cinco ¿Cómo acabas de perder? Acaba de perder cinco No, 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 Rubius Oh, no, no, no Estás mintiendo, estás mintiendo Estás mintiendo, estás mintiendo Tengo 14, pero tengo 14 Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ok Ha tocado dos veces odd, ¿vale? Dos veces odd Ay, Rubius A ver A ver Este va a ser Iven Este va a ser Iven Sí, este va a ser Iven Lo noto Iven Este va a ser Iven Lo noto, Rubius Este va a ser Iven Acaban de matar al Que estaba delante de mí No, Rubius No, no, no No, 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 no Al lobby Al gulag le mandaron A mí dentro de poco Oh, no, 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 no Es Oven Es Oven Oh, Dios Pero cuánto tarda esto Por favor, que pare ya Ay, Rubius Oh, Dios, acaban de matar Vale, ¿qué hago? Odo e Iven A ver, a ver A ver A ver, a ver Odo otra vez O sea, llevan dos o tres odds seguidos Iven, ¿no? Iven, Iven Va a ser Iven Va a ser Iven Va a ser Iven Va a ser Iven Yo lo sé Yo lo sé que va a ser Iven Rubius Yo dije que odd Yo dije que odd No, dijiste odd Yo dije que odd Dije, creo que va a ser odd Creo que va a ser odd Ok, es una Es una Te quitaron una No, tienes que ser Iven Ya, tienes que ser Iven Han tocado cuatro seguidos odds Han tocado cuatro seguidos Han tocado cuatro seguidos Va a ser Iven Va a ser Iven No, 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 no ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? ¡Sí! ¡Sí! Voy a la final Voy a la final Voy a la final Ay, Rubius Rubius Congratulations on winning your fourth game Ay, ay, ay Please prepare for the fifth game Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, Rubius Rubius ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Creo que va a ser de noche otra vez No, Rubius Rubius Oh, no, creo que me van a atacar Rubius, reza ¿Te puedo rezar un Padre Nuestro, Rubius? Reza, reza, por favor Reza, reza, reza Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reina ¿Qué, Rubius? No es noche, no es noche No mames No mames No mames No mames Es el de los Es el de los No mames Vale, vale, vale Eh, quien tenga más Robux Es el de primero Quien tenga más Robux ¿Es en serio? ¿Es el de primero? Sí, lo estoy diciendo A ver si Ah, a ver One of them will pray No mames Ay, Rubius Bendiciones a todos, gente Bendiciones Amén, amén Amén Uff, venga, venga Va primero Rubius Sí, mis huevos Mis huevos yo primero La Rubia Que vaya la Rubia primero Sí, 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 sí En mi calle La Rubia que salte primero Gente, o pasamos O morimos todos Vosotros lo veréis Uy, no, Rubius Vosotros lo veréis, gente Falta un minuto y medio Falta un minuto y medio ¡Ah, héroe! ¡No! ¡En mi calle! Se murieron Están muertos Están muertos Un minuto y 23, gente Un minuto y 23 Espabilad No, no, no Va a tardar mucho Va a tardar mucho Espabilad, espabilad Espabilad Están tardando mucho, Rubius Rubius, está tardando mucho Ya, no sé, no sé Qué hacen, tío ¡Eh, héroe! ¡Oh, no, oh, oh, oh! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Oh, no, mami! No inventes No inventes No inventes En un héroe sin capa En un héroe sin capa En un héroe sin capa En un héroe sin capa, chaval Enorme Enorme la pelirroja Enorme la pelirroja Vamos, vamos, vamos Rubius Venga, siguiente, siguiente 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 Vamos Me voy a hacer esquivar, ¿vale? Pero después se lo que me cae vosotros Sí, sí, sí ¡Jumanji! ¡No! ¡Ni caíste! ¡Ni caíste! ¡Ni caíste ninguno! ¡Te sacrificaste por nada! ¡Te sacrificaste por nada! ¡Te sacrificaste por nada! ¡Te sacrificaste por bueno, tío! ¡Te sacrificaste por nada! ¡Te sacrificaste por nada, tío! ¡Por nada! ¡Y si era el correcto! ¡Y si era el correcto! ¡No fue! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, Rubius? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo creo No me lo creo No, te pasaste, te pasaste No, no, no Esa fue una jugada bien ojete Esa sí No, no, no Esa sí que fue una buena jugada ojete No, no ¡Ah, me salí! ¿Me salí? Sí Vamos a trabir un juego de los tuyos Es uno de los tuyos A ver qué me tienes que enseñar ¡Ay, ay, ay! A ver ¡Oh, Dios! A ver, a ver, Rubius ¡Ay, ay, ay! A ver, permíteme tantito ¡Ay, que estoy! ¡Que estoy! Estoy viendo qué acabo de pasar No, 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 no Te pasaste, te pasaste Muy bien, muy bien Yo creo que vas a ganar el torneo real Yo creo que sí vas a ganar el torneo real Yo creo que sí lo ganas Terrible, terrible ¡Ay, ay, ay! Rubius, te diera la verdad Solamente tenía otro juego ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, permíteme Permíteme Mira, la verdad No pensé que llegaríamos tan lejos, Rubius No pensé que llegáramos tan lejos Eso me dijo ella Entonces Mira Solo Wow Ok Ok Me sirve Te sirve, te sirve No he spoileado todavía lo que es Sí, sí, sí Ok, ok No he spoileado todavía lo que es Pero me estoy metiendo, Guaguiti Me estoy metiendo Bien, bien Bien ¡Ay, Rubius! Muy bien ¿Por qué? Se llama Rubius Setup El mapa Dime qué lo has hecho tú, por favor Rubius, estás así de alto en la vida real Eh, sí ¿Cuánto mides, cuánto mides, Rubius? ¿Cuánto mides? La cámara engaña ¿Cuánto mides, Rubius, en la vida real? Eh, 1,32 Ay, no, eso yo no le sé Eso yo no le sé ¿Cuánto, a ver, centímetros o qué? Ah, que es mi setup nuevo Es verdad, tú Es verdad, los mexicanos lo medís en pies ¿Pies? Ok, ¿cuántos pies? Eso no tiene ningún sentido Eso, o sea Los americanos, los latinoamericanos Que medís en pies O sea, explícadme ¿En qué momento pensáis que es buena idea Medir con pies cuando Hay muchos pies distintos De distinto tamaño? ¡Oh, no mames! Estás bien pinche al totote No mames No, 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 no Eso no Lo medís en patas En patas No, no, no se empatas No se empatas Eres 6'1 ¿Eres 6'1 ¿En pies? Sí, 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 sí 6'1 6'1 185 centímetros Pero toda la gente aquí me está diciendo Que en México no se usan pies No, no se usan pies No, pero yo no me hace pies Yo solo sé pies Tú eres el más chulo de todos, ¿no? Tú eres el más guay El más cool El más chulo Miradme todo Soy cuáquil Rubius, este es el último juego Que te quería enseñar Es un gran juego, la verdad Simulador de Rubius Sí, 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 sí Así se parece tu setup En la vida real Se parece Mira, literalmente Está igual O sea Sí A ver Es igual como esto Hasta el postre que está en el suelo Hasta el postre que está en el suelo No me digas No me digas No me digas Flipas ¡Oh, sí es el mismo! ¡Sí es el mismo! ¡Sí es el mismo! ¡Sí es el mismo! ¡Qué fuerte! Entonces, me falta una figura de Quackity desnudo ahí arriba Es lo único que me falta Es lo único que te falta Bueno, Rubius Aquí me despido yo, Rubius ¿Cómo consideraste tu experiencia hoy? ¿Conociste mi cultura? ¿Cómo seguir viviendo después de esta experiencia? Pues muy bien Aprendí mucho sobre tu cultura Rubius Aprendí mucho Sí, dime, dime Mi experiencia fue a todo, gente Fue una experiencia muy buena, Rubius Me da mucho gusto haber podido jugar contigo hoy La verdad Igualmente, Quackity Y seguramente no será la última vez Tendremos que hacer mucho más de estas Bueno, en el torneo Lo siento mucho Pero vas a tener que ser mi enemigo ¡No, mames! No No, no, no Ya empezamos mal Ya empezamos mal Tú Oye Oye, pues mira La Policía Federal La Policía Federal en México Pues ya sabes Les acercas un quinientón Y son muy buenos contigo ¿Un quinientón? Un quinientón ¿Eso cuántos euros son? ¿Son 50 o 30 euros? Esos son Esos son A ver 500 5 por 5 Serán, ¿no? Porque dijiste que 100 eran 5, ¿no? Ajá Ajá Sí, un quinientón Entonces 25 ¿Serán 25 por 25? Ajá Entonces te acercas un quinientón Y pues ya sabes El número 12 Pues Le das Este pues Preferencia Preferencia Ah, ¿soy 12 o 13? Creo que soy Me gusta el 13 Si quieres te dejo el 13 Ok, mira como sea Pero Estaría muy bien que me dieras Cierta preferencia Ya que he gastado Muchos Si me regalas 5 mil Robux Te hago algo Te hackeo la cuenta Para que Para que ganes el torneo 5, ok Va, va, va Te llegará tu cuenta Mañana Perfecto, perfecto Muy bien, Rubius Estoy muy Estoy muy emocionados Por el Y es el concierto El concurso Que vas a tener pronto Este Va a ser muy bueno Yo creo que Voy a tener muy buena suerte Dios Dios me quiere mucho En el concurso también En el torneo Me hace mucha ilusión Muchas gracias por la invitación Y pues Te veo en ese día Hay dos huecos más Así que si quieres invitar a uno de tus amigos Díselo Gracias, gracias Creo que sí, Rubius Gracias que sí Bueno, oye Y por último Por último Si saben que te digan Rubius O te dicen de otra manera Me llaman Humberto En ciertas partes Del mundo Pero tú me puedes llamar Rubén Si quieres Ok, Humberto Me parece muy bien Normalmente todos mis amigos Me llaman Rubén O sea, Rubius O Humberto O XQC ¿XQC? Te dicen XQC Te dicen XQC Spanish XQC Ah, ok Pero bueno Todos mis amigos me llaman Rubius Claro Claro que sí Creo que sí Y a ti, Quacky, ¿no? Sí, sí, sí O Alex Me puedes decir Alex también Alex Alex, sí, sí, sí Pues muchas gracias Rubius Me lo pasé muy bien Fue un gusto jugar Y pues nos veremos pronto Un besito Besitos Besitos Muchos, muchos besitos Un abrazo Un abrazo también Un abrazo también Muchas gracias Que tengas muy buen día Y te veré pronto Adiós 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 Qué buen tipo Muy buen tipo el Rubius Muy buen tipo Me la pasé muy bien Muchas gracias por la transmisión Los voy a mandar A su canal Adiós Adiós